Hola, hoy vamos a jugar también Overwatch porque ya dijimos que íbamos a jugar Overwatch porque es el fin de semana gratuito, así que eso, estamos con gente. ¿Quién está ahora mismo? John y... nunca sabré pronunciar el nombre, Ceskin. Y Powerblade, que también está, pero no está en el Discord. Hay, hoy, Retribution, que también es un evento cooperativo. Así que, vamos a hacer el evento cooperativo y lo voy a poner en difícil. Y luego ya jugaremos normal porque también hay un par de personas más que se quieren unir a lo mejor. ¿Me meto al Discord Power? Ah, vale, sí, pensaba que no tenías micrófono o algo, ya se metió. Ah, pues bueno. Si queréis el logro de jugar con cada personaje, decíslo. Ah, también es verdad, porque te dan un logro por jugar con todos los personajes. Yo ya lo hice porque este fue el último evento que hubo y ya lo jugué con los cuatro personajes. Ah, pero es para darse el... Es para darse toda la misión con un personaje. Tienes que hacer una misión cada vez con uno de los cuatro. Con los cuatro en total. Powerblade, sáltatelo, dale preso de atención a la historia. Spoiler. Spoiler, no me lo mires. Eso es del diablo. De darle a la campaña del Overwatch. Power, espacio. Por favor. Que no ha visto la historia, lo está viendo ahora. Historia no, ¿verdad? Qué risa. Son antes de los cómics. Que ajustan al volumen. Eso yo es... Eso yo es súper bajo. Sí, voy a subir el volumen yo. Elegí a la persona que queráis. Ahora mismo voy a meter en el momento el Discord para nivelar volúmenes. Yo me elejo al Genji. Al Genji. Creo que ya me lo pasé con Macri y con Reaper. Creo que faltaría como ira. Yo ya me lo pasé con los cuatro, así que me da igual. Si queréis repetirlo más veces para coger los otros personajes que os faltan, decirlo y lo hacemos. Lo he puesto en difícil por ahora. ¿Cómo? Power, que coja Power y acogeremos los dos últimos. Este mismo. Ah, me da igual. ¿Qué preferís Macri o... Power, creo que sería mejor que lias a Reaper. Es más fácil de... O bueno, ya. Reaper es fácil. Moira lo parece que tendrás que curar y atacar. Sí. Se la va a el de con Moira. Entonces, pues tú... Hombre, Moira no hace falta apuntar. Moira no hace falta apuntar. Sí, es lo que tiene. Oye, por cierto, ya le metieron la... El cambio a esta... ¿A Ana? Creo que si le iban a cambiar, que iban a... Si el aliado tenía toda la vida, iba a atravesar las balas. Es que era una puta la verdad, eh. Oye Ana. Ya, pero... Si iban a atacar a alguien, le podías empezar a curar porque curaba un poquito por el tiempo. Cura. Power. Power. Cura. ¿Qué está haciendo con los controles? ¿Cómo lo voy a decir como un perrito en ese momento? Es que ya lo de la mano. Se acaba de unir por el fin de semana gratuito. Lo importante es que no... Que cures en cuenta. Con Moira lo importante es que tienes curas limitadas. Tienes que curar en rachas cortas. Y para recargar la cura tienes que hacer el otro ataque. El del botón derecho. Es el succionar a... A los enemigos. Y tu ataque te cura vida a ti mismo. Es con el izquierdo. Es con el izquierdo con el que cura... Con el que quitas vida. Recuperas la cura. Ah, la cura... No recuerdo nunca cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Eh... Ay, mierda. Eh... Ataqué... ¿Quién izquierdo? Es... Es con un teclado, ¿yo? Amarillo... Curar el otro ataque. Violeta es atacar. El otro hace daño. Y yo estaba intentando curar al enemigo. Al enemigo, ya. La ola te sirve mucho. No estoy esquivando ningún ataque. Y debería. Y el ulti es un rayo que cura y ataca a la vez. Cuidado con lo... De la escopeta. Puede atravesarla a todos. Sí. Cuidado con lo de la escopeta. Si hay alguno me dicen... Yo lo refiero. Yo lo hago Hunter. Y Ripper puede... Puedo convertirme. Memo era... Tienes un momento para escapar. Esto del chico. A ver, yo lo voy siguiendo. A ver luego. A hacer la aparta. Estoy reaccionando tardísimo. A todo. Sí, sí. Mejor Franco. La Franco. La Franco, listo. Me acuerdo que esa mierda en legendario era imposible para dárselo. En legendario estoy a punto de pasármelo con el equipo ese que eran super cobardes. Porque nos cagamos escondidos en todas las esquinas. Y ahí no nos pillaban los enemigos. Era una estrategia razonable. Es que quitar una exageración. Yo conseguí el... ¿Cómo conseguiste un experto? Sí, yo también. Pero el legendario está... Muy, muy, muy... Ah, que te vuela aún. Muy, muy. No, ya lo he tirado. Me voy a... Cuáratela para el... Ah, para la loca esa. Cura, cura, cura. Mira. Que te lo guardas para la que te agarra. ¿La asesina? Sí, la asesina. Nada, pero para cuando llegue la asesina a lo mejor puede tener el ulti de nuevo. Pero bueno, va a venir ahora enseguida. Sí, esto. Sí, esto. La cura es que aún expira, ¿no? Sí. Guárdatelo, guárdatelo. Y pues al empezar a entrenar y le dais a la... Ay, no, que me caigo. ¿Dónde? Ah. Si le dais el golpe a melear a la asesina, cuando agarra a alguien, pues le dais de ahí. Cuando ataca a la asesina, cuando agarra a alguien, se hay que pagarle cuerpo a cuerpo para que lo suelte. Ay, Dios, que ahí me caigo la... Du... Por eso, estás loco. Estás muy bien. ¿Dónde está la puta de Dina? Aquí. De hue. Sí, más también. Por ahí. Listo. Ah, entonces que le lo ponen para el gordo. El gordo. Uh, tengo poquita vida. El gordo sí, que montarlo una. Yo todavía tengo ulti ya. El gordo, la clave era irnos para allí arriba, a ese balcón. Porque así nos podemos esconder echando un paso para atrás al balcón. Vamos al balcón. Vamos a subir al balcón. Ok. Pobres mortales, tienen que usar las escaleras. Uh. Hola. ¿Dónde está? Está debajo nuestro, supongo. Ah, está ahí atrás ya, tan rápido ha llegado. Utilizo el propulsor de cuenta. Tengo la ulti, pero necesito que alguien le despiste. Necesito que lo stunee Macri o algo. Para hacérselo. Nos va a subir por las escaleras. Cuando suba hay que bajar. Tírala la... Tírala la... Tírala la... Tírala la... Tírala la... Vamos abajo. Vamos abajo. Para que tenga que volver a tomar las escaleras para volver a por nosotros. Muera, dante ahí... Muera, dante ahí... Dante ahí mierda. Muera, cuidado. Intentemos resfunearlo. Yo también tengo ulti. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pesa...? ¿Dónde está? Mierda. Ulti. Pendeje. Espérate. Voy a revivir. Es que no tenía todavía. No tenía... Lo de hacerme invencible todavía. No es faltaba un segundo. ¿Ya tienes a la Q? Tira... Ah, ya lo tiro. No sé si ya voy a ir a muerte. Ya voy a ir a muerte. No sé si meterme o dejar que se metan otros ya que me metí ayer. Ahora mismo estamos 5. Cuando terminamos esta partida se nos va a unir un quinto. Vaya, no me he dado cuenta de mi vida nada en absoluto. Así que estaremos 6 para jugar una normal. Si te unes. Ahora como estábamos 4 estamos haciendo el modo cooperativo este. Que lo han vuelto a poner. Lástima que no hayan puesto modos diarios de 6 jugadores. Pero bueno. Hola. Hola. Ahora cuando terminemos... Lo pondremos... En normal. Y... Y luego si eso, si estamos 3-4 al final del live stream o lo que sea, volvemos a jugar a esto. Está mejor al final el modo este que el de ayer. Me gusta más el Retribution que el de el... Que el de los OVNICs. Más entretenido con los jefes. Más entretenido con los jefes. No, no, no. No, no escuches a él. We're getting out of here. Si. Este me gusta más que el que hubo ayer. El de... El del año pasado, vamos. No sé... Este está más oscuro. Además que este... El... 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 El primer evento es dibujo. El dibujo. El después animación. El... El... ¡Muyra! 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 ¡Nooo! Ah! Ahora lo viven. Fete ahí. No, no... Ya, 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 ya. No tienes... ¡p word, Dios! Ah, es francotirador arriba ¿Dónde? El ahí Mierda Mierda Se ha ido Ya lo he matado Tengo un poquito de vida Vale, gracias Me estoy guardando el ulti para el pesado, pero el pesado tampoco te creas que le va a afectar tanto Yo, bueno, voy a venir por allá Consigas encontrar un grupo grande Un grupo grande No puede ver Bien Lo tengo También la tengo Todas las tenemos Si Arriba se puede ver si tiene un tick el personaje que tiene el ulti Vean el میador arriba. Ahí vas que tengo aquí hago una, corte. ¡Aaah! 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 ¡Ay mierda! ¡No me ha... ¡Oh! Si tienes... Bien. Bien. El ulti digo úsalo porque te cura la vez que atacas. Aun así tengo que subirte más el volumen... Lo tengo abajo, power late. A ver, así que tal. A ver si te oye ahora. ¡Aaah! Has conseguido una caja aunque hayas perdido. Vale, a ver si así está mejor nivelado el sonido. ¡Uy no! Bueno, ya lo intentaremos luego más adelante otra vez. Vamos a... Como había gente que se quería unir... Vamos a poner modo normal y ya está. ¿Quién estaba entonces para meterse? Chau. Eeeeh... Tú... Y tú. A ver qué. Así que pondremos... Hola. Hola. Técnicamente expondo 6. ¿Me deja meterme en arcade? ¿Para decir que somos demasiados, no? Somos 6. Oh, el neros misteriosos es la única. Ay. Pongo neros misteriosos y luego pondré normal. Como el otro día, más o menos. Lástima que no haya otro modo para jugar el cooperativo. Lo ponemos así, y ya está. Y lo que nos salga ¿La skin de aniversario de Pharah Ha sido este año o era el pasado? Me parece que el pasado Este año Pharah no ha tenido skin, ¿verdad? De hecho este año Pharah ha tenido pocos skins La de Hades, la última que tuvo Sí, es muy bonita, me encanta esa Me han tocado dos skins de Pharah Y no es que me guste ¿Pero eso ha sido hoy o este año? No, 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 fue ayer, abriendo la última caja del día Ah, no, vale, que te lo han dado Pero no ha salido en este evento Skin para Pharah, ¿verdad? Es que me ha tocado la skin de aniversario Pensaba que era de este año También la otra La skin de aniversario La del año chino De Genji Es hermosa Yo tengo la de Genji y la de Pharah LoL, me dieron la skin de la Lizko en 2017 LoL ¿Hala de Winston? ¿Eso te puede tocar? A la Lizko Este aniversario han hecho que te puedan tocar todas las skins de todos los eventos Sí, las puedes comprar Y comprarlas también Pero las que han salido durante este año Aún cuestan 3.000 Aún cuestan 3.000 Sí, sí, sí Aún cuestan 3.000 La tenían pagado Cuestan 1.000 La de Mercy que me quiere comprar Vale 3.000 Mal La última De consumismo Contar la Pinky Ah, la de Victoria y la de Zooker La del Fenix, esa No tengo dinero porque tengo 3.000 Pero es que digo Ojo, quería pillarme otra ¿Sabes? Por favor pillarme 3 skins a una Pero Podrías haber esperado A que termine el evento Y si no te tenías suerte Y sinceramente te la comprabas Eso lo haces siempre Porque nunca me tocan las skins que quiero El problema es que esa vez No tenía dinero Porque como hicieron lo de que no te toques repetidas Es que llegar a 3.000 Es imposible ahora Es bastante más complicado Sí Mil y perfectamente Yo la única que quiero así que me toque Es la de Zarya Pero no me va a tocar La de Let's Get Physical De hecho le han puesto frase Que dice eso ¿Qué tenemos? Tenemos 2 tanques Tenemos 2 tanques 2 curanderos Y 2 DPS No podías haber mejor equipo La verdad 3 si cuentas a Bastion 3 tanques Si cuentas a Bastion Si Acabo de darme cuenta De que hemos tardado menos De lo que pasó ayer Para colocarte el cubridor Ah no esperéis que con Macri a gana Tenemos una barrera y tenemos un Bastion Tenemos barrera y Bastion Eso es una buena combinación siempre Tenemos escudo, Bastion y gancho La barrera a lo mejor ponerlo un poquito más cerca de la puerta Bueno no Ponlo en el Bastion Sí Ponlo en el Bastion Yo me tenía que haber subido arriba Y no lo he hecho Dios No veo nada Lo mismo Cuidado Cuidado Mierda He malgastado la Flash Que bien Pintado Ana Ay mierda Tenía que recargar Los Ganchonatis Senyata ¿Cómo vamos? ¿Hay alguien en la base? No No estamos nadie Es que me están destrozando Abandonar Abandonar el primer punto A ver si sobrevives con Reinhardt Aborden Aborden Abandonar la bandana Volver para atrás Otra opción Bien Al menos Mono vuelve 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 No 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 Vienen por la derecha Alguien Ah hay una Pharah En la ventana de la derecha La Ana La Ana Ojo Hay una Hay una Hay una WiiW En la derecha Tenemos un Reaper Viniendo desde abajo Izquierda Ya lo oí Ya lo oí Ya lo oí Y Moira Ah Tienen Widow Widow A la derecha Si alguien me podría curar Pero Me acaban de matar Vale Saco la Farah Saco la WiiW Mierda Lana 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 Esa es el peor campeón Eso Ana muerta Mierda Al 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 Aman Ah Moira Vale Digo Lo iba a piratear Ya de nada Moira Vamos a ir a suicidarse Perfecto Moira Se ha comido los tlxa En el estado cae un rat Voy a ver si puedo piratear toda la vida que tenemos por aquí Abajo hay alguien, no se quien es Muerto, listo, muerta la... Si, no vale, vale Bueno, a ver Genji, Genji, Genji No hay healer Si, si hay No se, pero necesito ajo porque me están reventando por todos lados Junrat de mierda No, no, no te vayas, no te vayas, hay una trampa Hay un Trojan ahí intentando hacer una Hostia, me han stoneado Intentando entrar Uno menos, venga Lo sé, si hay un rat Oh no, Doomfist El peor enemigo de fort Mierda Arriba hay alguien Si, tenemos nada Si creo que esta Pharah Arriba Pharah, ay no le he dado, si le llego a dar No se, era dura dos horas y no podio curir Fuuuck Solo la ulti a mi eh Joder, me han echado para arriba, estaba muerto uno Oh, llanta, 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 llanta Mierda Algo para morir, eh Hay que entrar, hay que entrar, entra, entra el punto para que dejen de capturarlo Entra, písalo Písalo, 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 písalo Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar alguien Hay que entrar al punto para que dejen de subir el contador Hay que pisar la zona del área No, 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 no No, no No, no, no Vamos a continuar sin salirnos del juego para que nos den más experiencia. ¿Se ha partido el ratón? El móvil se me ha caído de canto en la mesa. Es un móvil. El otro juego entero se ha ido, no sé si nos va a continuar esta partida. Estamos esperando los jugadores. No, espérate, si va a cambiar, porque tienen que esperar a que sea un agente. Estamos en escaramuza. No, estoy hablando. Bien, estos son buenos. Hacen poses en lugar de atacar. Lástima que no tengo pose, salvo la Zarya. Zarya sí que ataca. Si coloco la torreta, pega la torreta. Pues ponla en otro lugar. Estoy power matando a todos. No es que son amigos. Me tenía que vengar. Estos eran otros. Jorge, la próxima vez no digas eso de que se vayan porque a lo mejor puede pasar por al hablar. No sé. No, pero se habían ido ya. O sea, al terminar la partida se habían ido los otros. O sea, que estos sean otros distintos. Mejor no mencionemos el tópico a ver si será lo que es la magia. Un momentico que te oigo muy flojo. A ver, ahora mejor. Mejor. Oye, tengo que ir nivelando los volúmenes de la gente porque algunos micrófonos se oyen un poquito bajos. Pobre. Aquí me siento discriminado. Todos españoles. Y un colombiano. Las horas que son... No creo que haya mucha gente ahora mismo en América Latina. Como empiezo ahora, antes los live stream. Las 10 de la mañana es un poco pronto. La otra semana también va a dar adicciones, pero en México. No estoy mal. Los años de las elecciones. Me vio mucha risa que en una campaña brasileña, pero entonces jugamos mucho de que no nos volvamos a Venezuela, que no sé qué. Pues las fotos de la derecha. Y íbamos cogiendo ese estereotipo. Y esos días vio que eran unos... de unos brasileños. De una campaña brasileña que no nos volvamos a Colombia. Que me está riendo de una manera. Jorge, tú eres muy fan de Lucio. ¿Te gustaría un mapa de Río de Janeiro? Estaría bien, porque decían que a lo mejor le metían más... Le han metido un poco más de lore a Lucio ahora. Han puesto que su padre era el que inventó la tecnología esta de Lumi... ¿Cómo se llame la empresa esta? Lo compraron y la patentaron a ellos. No, que se la robaron la patente o alguna cosa hicieron con las patentes. Compraron los derechos y luego la patentaron. No había leído yo. Ni idea, pero por lo visto están peleados Lucio y Symmetra por eso. Y a lo mejor... A lo mejor en el futuro... No, sí, porque... Lucio es el que lideró la revolución en Río de Janeiro y todo esto. Sí, pero digo que no sé. Lucio no tendría... El Lumérico es la empresa, me parece. No, Lumérico es la del Dorado. Vishkar es la India. Ah, Vishkar, vale. Puede ser. Pero que... Que el padre de Lucio era el que inventó alguna de las tecnologías esas. Y luego Lucio robó la tecnología para hacer su arma. Y... Ya digo, tienen conflicto. Porque Lucio se está revolucionando contra la empresa esta y Symmetra está en la empresa esta. Decían... Corría el rumor de que Symmetra iba a dejar Vishkar. Ah, quién sabe. Por ahí, simplemente por un cómic en el que... Podrían meter algo de historia por ahí. Porque como han metido frases nuevas ahora entre Symmetra y Lucio. Y entre Mercy y Lucio hablando del padre. Seguramente... A lo mejor hagan algo con Lucio en la historia aproximadamente, quién sabe. O con Symmetra. O con la parte esa que no han explorado nada todavía. O ambos. Y también que Bastion ha... Bueno, que Topjorn ha adoptado entre comillas Bastion. Sí, han actualizado algunas frases hace poquito con este evento, vamos. Así que puede ir la historia por un par de lados. Pero como ya hay vídeo de... Y ya hicieron cosas con Torjorn y Bastion. No sé yo por dónde iban a continuar la historia. Pero como la actualizan tan poco a poco... Quién sabe. O se están tomando su tiempo o no tienen mucho interés. Y acaban de sacar... Acaban de sacar el mapa nuevo. Acaban de sacar un mapa de... De enfrentamiento nuevo y acaban de sacar el mapa de Rialto. Hasta que llegue el siguiente mapa aún quedan un par de meses. Supongo. Hombre. Supongo que Petra... Tienen el lugar... Tendrá lugar... Tendrá... Un lugar importante en la historia. Por eso de los actos de Petra. No sé. No, pues calla. De Petra es de... Más de Farah y... Mierda. No. Mucho DPS pero poco altura. Ya subieron la... Del Pulse 2. Ya está rompiendo. Te ignorado. Mamá. No te amo, pero no... Iba a decir... Doble Reaper, D.Va y... Hanyo pueden ir por la izquierda. Podemos entrarles por detrás. ¿Lo intentamos? A mí me pueden ver... O... A mí me pueden ver muy obvio. A Reaper no. Yo les puedo hacer una especie de... De... De telón. No, pero con D.Va puedes ir volando por la izquierda. ¿Sabes por dónde te digo? Sí, a ver. Pueden ir... Pero yo no puedo ir. Por ahí. Ya, ese es el problema. No podemos ir todos. Pero nada, vamos a atacar por el frente y ya está. Pero es que no tenemos curas. Esa es la cosa. Yo... Yo soy healer. Soy soldier. Bueno, sí. Tenemos... Tenemos al healer. Tenemos al healer. Tenemos al healer. Pero es que si les podríamos sorprender por atrás... Ustedes tienen una opción. Tomen curación. Que los dos Reapers vayan por ahí y yo puedo hacer... Se ha suicidado la Widowmaker enemiga. Hay que entrar, hay que entrar. Tiene poco... Tiene poca barrera. Tenemos que intentar entrar. Sigue. 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 Le he dejado a media vida a la Widow, tronco. Tenemos vida aquí también. Voy a mirar hacia mi lado y me ha visto. Vale, está muerto. Si hay quien necesita vida, que la coja. Que yo se supone que puedo quitar vida pegando. Ah, Sombra. Hay tres encenas o no? Es que me he sido un día caliente, no? En serio? Hay un soldado ahí parado. Si. Ah, está volviendo. Bueno, no tengo que hallar oírle. Ese... Doomfist parece que no va a volver. Podemos intentar... Ir a por el... No. Mercy... Mer... Ah, mierda. Doomfist. Me mató la bolita. Tengo heal. Mierda. Mato el... La vara. Quiero el counter fuck. Ah, mierda. Throw hook. ¿Quién queda vivo? La vara está literalmente a un toque de vida. Tiene un main tronco que estaba hasta las narices ya de a jugar. Cofas que no sé. Eh, joder. Paso por encima a la gente y me da un... Ah, y la agarré bien. Puerta. Puerta la parada. No. Gracias. Eso, healer. Buena. No sé cómo hay que calcular el puñetazo después de enviarlos al cielo. Siempre les paso por encima de la cabeza. Hay un... Tenemos un torchon ahí detrás. No sé, la verdad, su misión es la vida, pero... Voy a morir. No, joder. Ahí va. Cuando dices lo de calcular y puñetazo, ¿qué te refieres? Si estáis a la misma altura. El combo es la E primero para atraerlos a ti. Luego la... Ah, vale, que tal, que tal. Subir a los cielos y luego después el... El puñetazo del botón derecho, pero el puñetazo no lo consigo impactar. El puñetazo muchas veces. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Cuidado, que no tienes que ir. Joder. Puerta. Buena. Buena. Mierda. No, bueno, ya no han vuelto nada. Buena. Mierda. No, bueno, ya no han vuelto nada. ¡Bueno! ¡Dios mío! Mierda. Ah, no, había una sombra. Vale, vale. ¡Ah, no! Vale. Se ha metido una sombra por detrás porque... Sí, sí, sí. Ahí estoy. Ahí estoy. Reinhard. No le van a votar, su equipo. Qué equipo más... ...mangarden. Rastrali. No he hecho nada en esta partida, literal. He matado tres o cuatro al principio con Ripper y luego ya no volví a hacer nada. Bueno, me encanta mi 50% de precisión con armas con Hanzo cuando soy un headshot a una persona quieta y ya. Y me he muerto después de eso. No me imaginas. Está bien. Yo con Roadhawk conseguí un 100% de precisión con gancho. Ah, bueno. Eso es bueno. Cuando ves un rojo que tiene el 70% o más de precisión con gancho y dices, mira, este ha hecho cosas. No, pero 100%. Cabe decir que la partida eran dos minutos. Bueno, cuando pillas un rojo bueno... ¡Hasta le pongo de mérito ahí, eh! No, no tiene mérito porque maté a cinco gatos. Aquí te pillo, aquí te mato. Lo que pasa es que el rojo pilla con el gancho, disparas y no matas al enemigo. Lo cual es ridículo. A ver, sí. Lo han nerfeado un montón, montón. Ahora hay más risa porque aquí... En parte también porque es que era ridículo. Ya, antes el rojo estaba muy cheto. Ahora ya... Pero un bicho que dura. Aguanta 600 y te puede deletear. Me parece un poco lógico. Que bueno, que si haces bien el combo con el básico, le matas a todos. Lo bueno que le han puesto es lo de curarse moviéndose. Coge el inhalador y todos los daños se ven reducidos a la mitad. Sí, el inhalador es bueno, pero quita muy poca vida ahora. Comparado con anteriormente. Antiguamente era una exageración. A ver, sí, sí. Igualmente te puedes cargar a la tracer si le apuntas bien. A la tracer. No, y también a un Lucio. Lucio, si está con toda la vida, lo coges, le disparas y no lo matas. Lo sé porque antes me mataban de una. Ahora ya no me matan. Nunca de una. La cabeza también. Le puedes... Y todos los patinos me dan a la cabeza. Son cosas que tengo. Es que es un bicho de 600 de vida que no... Tú, ningún personaje lo baja tan fácilmente y si te coge te matabas. Era como... No había cosa más rota en este juego. Yo con los Roadhog casi nunca me cogen, pero si me cogen ahora ya casi nunca me matan. Entonces, el problema es que no les puedo bajar con Lucio la vida suficientemente rápido como para que me merezca la pena enfrentarme a ellos. Nunca. Si lo hacías bien, pegabas el escopetazo primero, luego el gancho y si lo hacías bien... Era... Era muerte. Muerte garantizada. Pero vamos. Ahora ya creo que no es garantizada la muerte. Como Maymer sí me toca sufrir muchas de esas cosas. Apostaría que también has sufrido ataques de monos. Es lo que más odio en este mundo, el mono, tío. Los monos. Otro mono. Yo puedo con él. A ver. O algo que salte y me deje irme por ahí es que no puedo irme, tío. Yo me como en tu punto de vista y entiendo el odio porque es lo que yo hago. Pero es que el mono, el rol que tiene, sea por los curanderos, básicamente. Yo entiendo que lo haga bien. Si cuando se te tiran está bien la idea, sí. Que es lo que hay que hacer. Pero, joder, es que está en dolor de... Por Dios. Ayuda. Por eso me gusta ahora Moira. Porque Moira le puede hacer un poco de frente. Y dice, ah, que me estás pegando. Espera, que me voy curando mientras tú me pegas. Y al final, pues, o se va o acaba ganando. Lanza la bola de vida. Moira y Brigitte ahora se han vuelto muy... Son buenos para contrarrestar a que te vengan los genjis y todas esas cosas a por ti. Y te lanzas la bola de cura. No se ha preferido jugar Moira. A Genji... Porque encima de devolverte el básico y tú, sí, sí, yo te sigo chupando la vida. A Genji lo han nerfeado pasivamente. Porque ahora hay mucha gente que le puede hacer la contra de los propios curanderos. Sí. Eh... Mercy, por ejemplo, si estás curando no te puedes defender. Es un personaje que es dar vueltas y llorar mientras está. Porque Lucio tienes el echarles para afuera. Tienes el bub y quita mucho... Lucio puede quitar muchísima vida. Lucio... Senyata... Senyata... Senyata es el curandero que quita más que algunos DPS. Es ridículo Senyata. Sí, es ridículo. Senyata me encanta. Te puede dormir y jorobarte las curaciones. Pero es que Mercy, por ejemplo, encima me la siguen nerfeando. Es como, pero si es que no tiene formas de pegarse. Si te viene alguien y tú tienes que curar a otro, no puedes pegarte. Es imposible. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Sí, Mercy la... Pero es que Mercy, la forma de jugar que tenías... Quédate escondido y cuando se mueran todos tus aliados, haz la ulti, ya está. Yo creo que la segunda Mercy, la que le hicieron el reward, ya estaba bien. O sea, cuando... No, pero ahí se pasaron. Porque quitaba demasiada vida con el ulti suyo. Y eran Mercy de ataque. Era una cosa muy rara. Simplemente tiraba la ulti y se mueran todos los Fargo. Hablando de monos. Y con la ulti era básicamente invencible. A mí me ha tocado Farah. Daría por sentado que no tenías mono de monos. A mí el mono me gusta usarlo. Ahora, enfrentarme a él como solo es Lucio no tanto. Porque me hace la contra. Si la mayoría de Winston... Un Winston no tiene nada de medalla. A pesar de que el arma que tiene hace poquísimo daño. Sí, el... Winston quita muy poca vida. Pero es que... Para meterse de treas y partir la cara a los blanditos. No para meterse con un tanque. O para perseguir a los enemigos que no tienen movilidad. Teniata... Genji... Genji si no tiene enlace a cabo. Para los tanques. Para Genji y cosas así. Es que Winston es el único tanque que no puede hacerse frente a otro tanque porque le parte. O sea, es absurdo. Bueno, Reinhardt. El láser trata de ese. Reinhardt si puede enfrentarse a... Le baja de tres leches, eh. Y ya está. Y se queda gustísimo. No puede. Bien, fantástico. F***. La vaca está baja de vida. A ver si la mato. Ya la tengo más, ya. Un poco lo acepto. Reaper. Reaper. Mierda. Tienen un bastión ahí atrás. Se ha montado. No tenía que haberse montado. Le estaba disparando. Tenemos alguien aquí detrás, ¿verdad? El robo. El robo. Si. ¡Ah! Me siento vengada. Tenemos un cerdo por aquí detrás en alguna parte y no sé dónde se ha ido ahora mismo. Perdón. Perdón. Razut ha escalado. No sé por qué nos hay que curar. Vale, ya está. Muerto, muerto, muerto. Ana en su base. Muerto, muerto, muerto. Vale, nada. Se habrá vuelto a curarse. ¿Tenemos alguien que cure? Vale, adelante. Se va suicidando. No sé si ya. Igual. 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 Ha sido muy bonito. Reaper está ahí parado. ¿Lo estáis viendo? Con el ulti de... Sí. A Reaper me gustaría ir a disparar. Pero... Lo voy a disparar. Tengo ulti mierda. Me mató justo Ana. Cuando me acaban de dar ulti. Está Lucio agachado detrás de la carga. Sí. Intentando moverla sin que nos demos cuenta. Ah, mira. Soy Briquita. Ay, poncho. Ay, hay una vida grande. Ay, mierda. Os dejo aquí esto para que nos maten a la otra. Fuerte la... Odio la sangre. Bastión. Porque si veo a la Franco me la cargo yo. Ana. Ana. Puta. Puta. Uy, qué susto. La señora que eres enemigo. Ahora te cu... No te cu... Bastión. Vale, Bastión ha muerto. ¿Sabes que la parió? Gracias. Sombra se acaba de transportar no sé a dónde. Moira. Muerta. Macri, Macri. Macri, Macri, Macri. Matelo. Mierda. Ah, ahí está. Estoy aquí. Tengo ulti. Ripper detrás nuestro. Ripper detrás nuestro. Sí, ya era Ripper. Ya Ripper se curó. Mierda. Tío. Eh, iba a dar la ulti justo. Me va a matar. No, me va a matar. No, me va a matar. Esto se ha roto justo. Qué rabia tío. Qué rabia. Me va a curar. Tenemos a la vaca en la carga. Hay un Reinhardt jugando el escudo. Están llegando. Dos vacas. Que mis patitas me permiten. Hay mucha gente en la carga. Está bien. Vaca. Mierda. No creo que la cosa en feo, eh. Esta está en bono baja de vida. Fuck. Miren. Buena. La sombra, la sombra. La sombra, la sombra. Tu fuera de aquí. Hay un bastión. Vale. 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 Hay mierda. He curado el que no tenía que curar. Y... Se ha muerto. Hay Rees. No, no. Hay Rees. Mierda. Casi mató al Jurn. Tenemos una sombra aquí. Tengo la ulti, casi. Sabes. No va a venir. A ver si viniera. Esa es la sombra, esa es la sombra. Mierda. No. Se la ha gastado. No, no, no poder curar. Vale, Pharah no tiene paracaid, no tiene mochila propulsora Me ha hackeado porque no tenía Me parece increíble que yo en Latinoamérica tenga tan buena punta Fahra está en la carga y Moira Tengo la ulti, si me la lanzo No puedo curar A mí no se puede hacer ¿Pensabas que tiene unos gestos de la leche? ¡Vamos! ¡Mierda! Están intentando ya matarla pero no puedo El primer punto lo van a tener ya Sí, sí, sí He intentado hacer el paripe con NG en la carga pero... No tiene que tocarle su mono, ¿sabes? O sea, que ya no va a ganar Porque sin heal es difícil Vale, no tienen tanque Toma Gracias Pharah está aquí arriba Sombra Ah, mierda, se ha ido Eh... Defender ahí es un poco inútil porque ahí el punto no va a volver más para atrás la carga Sí, es verdad Y respawnean allí, les vamos a regalar a lo mejor muertes No me gusta de allí, mira, les estoy distrayendo Si hubieses a entrar incluso a lo mejor les hemos limpiado No, pero limpiarles ahí es que no vale de nada para no volver a respawnear Ahí No sé dónde está la ninguna baja Vale, yo no quería jugar mitis, sinceramente Dos Pharah, mierda Dios La muerte Tengo dos Pharah Tengo que tirar dos Pharah Tengo que ganar una contra Pharah Tengo que ganar una contra Pharah Sí, hay que conseguir Wow Tengo ya mucho tiempo ahí, va, tenía que tirarlo en algún momento Tengo ahí que quedarlo en algún momento Cinco horas, luego yo no me hago el te daño Ah mira, mono Ehhh... Puedo invitar ir a por Ana Tienen dos Pharah Una diva vendría agua de mal. Una diva vendría agua de mal. Una diva vendría agua de mal. Mierda. Ah, fuck. Joder, me ha hackeado justo. A ver, realmente para ella es mala idea. Bastante mala idea. De repente me golpean tres cosas y me deletean. No veo nada porque no me pega nada. Un Thor yo me ha tocado a la vez. Tenían que ser dos Faras esto. Pensaba que uno era Junkrat. Es que hasta que nos toca algo de las fontes somos inútiles. Mierda. Oh, Dios. Hanzo es inútil con lag. No, es cuestión de predecir al... Hanzo es cuestión de predecir. No, no, no. Tengo... Hacéis un buen tiro en la cabeza. Voy a intentar hackear la mochila de Faras. Lo tenés aquí... Creo que tenemos que tener una sombra detrás nuestra. No estoy seguro de dónde puede estar. Tengo que tener una sombra detrás nuestra. No estoy seguro de dónde puede estar. No estoy seguro de dónde está. No estoy seguro de dónde está. No estoy seguro de dónde está. Tenemos algo contra Pharah, tenemos ahora un soldado que intenta ir a por las Pharahs. Vale, he matado a una. Ah, bien. Hola, 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 la torreta. La torreta si esta medio escondida puede contrastar a las Pharahs si no las consiguen ver. Lo he metido ahí bien. Creo que ya me lo han limpiado. Matar Pharahs. Ah, me están poniendo la torreta. Tenemos una Tracer detrás nuestro. Sí, cubríme que voy a poner torreta. Tengo una cura, un cura. Seguimos teniendo... Si te acercas, te culo. ¡Mierda! Ya está, ya no pasa nada. Pero seguí estando Tracer por aquí. Sí, yo lo seguí molestando. Hola, mono. Te tengo utilidad, esto más que vas a coger armadura. Soldado, me ayuda... Necesito una ayuda contra Pharah. El mono no la puede utilizar. Ese es el problema. Tengo la E, pero no voy a llegar a Moira, está demasiado en el equipo enemigo. No, no, no. La torre te mató. Fara en el cielo, derecha, 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 Fara, derecha, Fara. No, se ha escondido. Tienen una torreta ahí detrás. Es de nivel 2. Fara, de vez en cuando creo que está asomando detrás nuestro. Tienen una torreta, que me la rompe. Tenemos un Reaper detrás. No tengo la E, pero enseguida. Un segundo, ahora. Me tengo que ir volando. El Mono, el Mono, el Mono, el Mono. Se acabó la Fara. Hay otra. Hay otra. Sí, sí. Es suficiente. No tengo que revivir en este momento. Toma. Otra, bien, bien, bien. No, 4 segundos para revivir, no he podido revivir. El Reaper, el Reaper. El sueldo. Wow, toma Headshot. Luego me cuenta. No está, hombre. Bueno. Al final, la torreta mató gente. O sea, que ha hecho el otro que no haya hecho yo. Madre mía. Yo me he puesto una torreta y he hecho cosas. Mira, yo aprendo. El... El... Me parece que Torjion yendo él a atacar puede quitar mucha vida y la gente se queda atrás. Ah, yo... La gente está con el martillito. Ah... ¿La vaca? Vaca. La vaca. La vaca. Torjion de ataque puede llegar a quitar mucha vida, pero la gente se suele quedar ahí atrás. Que como da más cadencia y el escopetazo puede hacer... Puede hacer... Puede hacer Headshot. El... El escopetazo es como... Y el disparo normal puede... No pi... Me parece que no pierde daño por... Aunque dispares muy de lejos. Sí, es como mató la primera Fara. Caen las balas, pero... Pero puede quitar mucha vida Torjion. A ver... Caja. Me salió caja. Para en la prensa. Dos azules y... Todas azules. ¿Todas azules? Sí. Excelente. Yo ya tengo tres cajas. Una más y las abriré. Ah, me falta. Si hay más gente aún podemos poner una partida personalizada. O sea, me apetecería jugar... Todos contra todos. Pero con roles aleatorios a la vez. Está guay. Por probar. Es que nos toca a nuestros mainings. Efectivamente a Force en Lucio y ya está. Hacemos alianzas. Nah. Todos contra todos. Todas aleatorios. Aunque todos contra todos cuando veo alguna Mercia o algo así. Suelo no atacarles. Me gustan todos contra todos cuando veo Mercia y cosas así o Zenyatta saludar e irme. A buscar a otra gente. Aunque los Zenyatta pueden llegar a ganar perfectamente los enfrentamientos. Y Ana también. Zenyatta es que pega muy lento los tiros. Eres muy buen Zenyatta o es que... Zenyatta... Zenyatta si eres bueno haciendo cabezazos y calculando la trayectoria. Porque las balas tienen trayecto en el aire. Puedes reventar. Zenyatta... Muy bueno. Y tira Discord y hace headshot. Discord. Headshot es una muerte casi segura. Salvo que sea un tanque. Y a los tanques les puedes quitar mucha vida con el Discord y el botón derecho. Si. Pero había entendido que tarda más en cargar de click derecho ahora o... Si ahora tarda más. Y las... Y el ataque tarda más en salir también. Ya. Es un delete aún pequeñito. O sea... A un pequeño tirando a mediano. No. Y es que pasa que con Zenyatta uso poco el botón derecho. Uso más el botón izquierdo y ya está. Yo también. Bueno, yo uso más el heal. Es que con Zenyatta no sé jugar. Yo si me toca ir contra alguien es que no pego ni una bola. Zenyatta lo bueno es que si te ataca un volo o algo le tiras el Discord y empiezas a pegarle ahí y... Puedes sobrevivir. Es que eres capaz. Pero es que como te toque un Genji de estos es que mira... Ya digo mira, mátame y acabo ya... No, con Genji le haces un cabezazo con Discord y se muere. Contra Genjis... De vez en cuando. A ver... Está reñido. Puede el enfrentamiento desde un... No sé cómo se muere al Genji. A ver si es uno que va de cabeza a mí. Pues digo vale. Pero como sea de estos que sabemos de esquivar, digo... No, pero ahora Genji el reflejar ya no cubre la cara. ¿Ah no? No. Había visto en el PTR que le podías hacer un tirón a la cabeza aún estando él en el modo reflejar. Eso no lo sabía. Eso es interesante. Para comprobarlo, eh. Ahí en Persos, a ver. Lo había mirado. No me he enterado yo de eso. Eso le... Es un nerfeo gordo. O sea, un agüido por tanto no le barre. Si sabe meter gestos, no se lo va a devuelver. Hmm. Desconozco si lo habrán metido ya. Pero... Lo había visto en el PTR. No sé, pero creo que es un nerfeo muy 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 gordo. Básicamente te dedicas a disparar a la cabeza. Si le quitas eso es que no se ve mucho. Lo intenta darle a un objetivo un movimiento mientras salta puede pegar un dash. Es un riesgo calculado pero glorioso si lo consigues. Hombre, se supone que tienes que ir a por hacer headshots siempre. Habrá que intentarlo. Tarda muchísimo en encontrar partidas hoy, eh. Con tanta... Tenemos un equipo de seis. Hay que buscar equipos grandes. Sí, equipos de seis. Hablamos y en cuenta. Bien. O sea, que este juego no compre más desde cuatro y dos. Si no, no... Si, es lo que está ocurriendo. Pero también es que tenemos mucho rango distinto de niveles. Entonces, para encontrar una cosa más o menos nivelada... Porce, la misma estrategia que ayer. Ir por la izquierda, sí. Por mí, sí. No tenemos tanque, tenemos dos DPS y yo el curandero. Tenemos dos sombras. Tío, a ver si me toca llamar así a mí. Tenemos doble sombra. Podemos ir... Todos por la izquierda. Ya que no tenemos tanque, no vamos a poder defender nada. Vamos al ataque. Vamos por la izquierda todos, sí. Dejamos ahí la carga y ya... Por el túnel de abajo. Eh, eh, eh. D.Va está viniendo a vernos. No sé si va a funcionar eso. Están muy cerca. Tendremos que enfrentarnos a ellos y ya está. Si me pillo... Vamos a ir a por D.Va y luego ya veremos. Le propino el puñetazo. No, están aquí abajo la gente. Uh, y por detrás. ¿Qué tal ir yo por detrás en la sombra? Me acompaño. Muerta. Soldado a la izquierda. Soldado a la izquierda. Soldado a la izquierda. Soldado a la izquierda. Ah. Tienen una... A la derecha. Junrot me está mirando mal. Nah, voy a morir. Me han rodeado. No, no. Dos menos. Tenemos una baby D.Va aquí a la derecha. Wow. Será posible. Ha conseguido el mecha. Justito con un toque de vida. Mierda, 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 mierda. La Brigitte. Y ya está. ¿Ya somos? Sí que hay que ir viendo D.Va. Se ha suicidado solo. Entonces le volverá a salir seguramente. Auuu. Porque le he destruido el mecha y se ha caído. La Brigitte. Vale. Mientras está muerta. Hay quien tiene heal. Hay quien tiene heal. Sí, tenemos a Ana ahí atrás. Sí, atrás hay heal. Uh. Me voy. Estoy hackeándole las vidas para que ellos no puedan. Así que... Vale, esa loca está muerto. Un poco la carga, ¿no? Ahí va. Queda. ¿Dónde estás, tiba? Fijo. Vale, bueno. No. No ulti en nada, eh. Uh. Me cago en nada. Dos putas hits. Qué asco me dan los Reapers. Puta. Odio a Reaper por más que no relieve. Sí. No he durado un hit, tío. Es que ni medio. Puede matar a Reaper. Está casi muerto. Ridiculo. Que si te dé el esté haciendo un pequeñito. No. No tenía ulti en el enemigo. Ah, bueno. Soy Symmetra. Nada más que tengo que darle el botón izquierdo. Lleva la sesión. El planto. Ya ganamos la partida. Oh, bien. Bueno. Mierda. Vale. Qué miedo. Sombra, sombra, sombra. Madre mía, qué asco. No puedo ir lo lejos que llega a este ataque. LOL, el Whis. What? ¿Dónde se va a ir? Digamos con la pillow. Gracias. Es que había alguien metido. Está huyendo. Adiós, muerto. A uno de vida. Buenas. Tu nido. Atap. Deberías caerte. De esa posición no deberías estar ni apoyar. Ya atrás. A ver. Digamos como... Es que las físicas te las has pasado un poco. A ver si. Digamos que son como... Misatas. Senyata. Sí. Creo que he cubierto. Heal. Heal. Heal no. Senyata, senyata. He estado con poca vida Doomfist. Vale. Hay dos Doomfist. Tengo el ulti casi. Pondré... Pongo... Pongo... Básicamente la ulti ha sido bastante triste. Voy a poner escudo en la carga. Mierda. Como se cambiaba de ulti. Se me ha olvidado el botón. Bueno, no. Otra no es. Lo siento. Por no poder ayudar. No a ver si me van a dejar poner el escudo en la ulti. Pongo un teletransporte por aquí atrás. No. Simplemente el generador. Rojo. Muere, muere, muere. He puesto aquí un escudo en la zona un poco arriesgada. Pero si funciona... Está muy feo. Hola. Ay, casi. Loli, esa zona no cae ni yo por acá. Esta es nuestra. Tenemos un... Dos. Atrás. Muerte la Ana. Muerte el... No me ves en disparar. No me ves en dar ni cuenta. Oh, me han dormido. Ah, pero estoy bien. Ulti hace que no ha caído. Venga, pa dentro. Vamos, vamos, vamos. Entra, 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 entra. Que tenemos ulti de... Bien. ¿Cuántos ultis tienes? La sombra. Eh, ahí va, ahí va, ahí va. Eh, ultis tengo por lo que tardo en cargarlos. Si, trae, entra. Muy buena esa fort. Buena. Ay, me debieron romper el escudo. Me han dado otro. Ulti, o sea... Los nerfs nos hacen muy mal. Porque... El problema hasta muy allá es las leches que te metes. No... Si pone más escudo, menos en la ulti. Si, mira, le dio al botón izquierdo. Al cual. Pasa el botón izquierdo y pasa el merra. Mira como pulso el botón. Mira como pulso el botón. No, nadie habla de los 400 de gratis que llevaba Asimetra. O sea... Entre su escudo no es mi escudo. A... Ah... Sobre la... Wow, bless. A todas, a todas. Cada uno en un punta cada uno. Y tu le pones la de Ana y... Y la de... Y la de Mercy y la de Orisa. Corre. Me da mucho miedo ver a esa cosa corriendo delante de ti, en plan, hola. Es como, no mueras todo el tiempo. A ver. El metrón ni siquiera tiene que apuntar a la cabeza, ¿sabes? No tiene que apuntar a ninguna parte. Todo blanco. Reaper es el único de todos los héroes que no se mueven en el menú. Que no se mueve nada en esta pantalla. Sí, puede ser. Bastiana hace meme, tío. Oh, mira. Me salió el... de Graffiti de Moira. Moira y Kari. Cierto. Ahora es que estoy mirando y sí, es el único que no se mueve absolutamente nada. No, espera. Soldado de 76... Ah, no. Sí se mueve un poco. Reaper no se mueve absolutamente nada. Pero cero. Parpadea, güey. Y bueno. Y a veces mueve un poquito el bastón, sí. Ah, no, no. Sí se mueve un poco la cabeza. Pues tienes que quedar mirando fijamente, si no... El Reinhard se mueve un poco. Sí, el Reinhard se mueve como si estuviese respirando. Sí, exactamente. Lobsjorn debe de tener los labios sequísimos. Nueve. Solo parpadea. Es lo normal. Están vivos, pues se mueven respirando, pero tampoco. Por ejemplo, Winston tampoco se mueve más que respirando y parpadeando. Ya bueno, pero... Y el Reinhard solo mueve los ojos, tampoco te crees que mueve ahí mucho más. Y la vida tiene que tener el hambre en calambra. Se la siente así. Y el culo carpeta. ¿Es lo bien? Porque el punto... Ahí va. Ah, sí. El cachondeo es que Jungrad mira dos metros y siempre está encorvado. Y lo dice su biografía. Son dos metros de altura el tío. ¿Quién? Jungrad. Son dos metros. ¿Junrad dos metros? Jungrad mide dos metros. ¿No lo parece? Sí, los están ratonados. Siempre lo han encorvado. O sea, para que entre por la puerta. Siempre va encorvado y que... Roadhook tenga... Tenga casi exactamente la misma cabeza que Orisa. Está mal. Si Jungrad mide dos metros, ¿cuánto mide Roadhook? Casi... Casi tres. Está por ahí. Creo que está a la misma altura. Yo quiero ver la cara de Roadhook, tío. Yo me imagino a un hombre super handsome detrás en el fondo. La cara de Tariq antiguamente, pues eso me imagino y espero. No, por favor, no. Tío, eso. Quiero esa skin en mi vida, tío. Y mucho menos la armadura de la quinta era. No. Me pondré a bailar. Rollo... gay, ¿no? Con Jungrad y Rozo. Según todo el fandom. Enfermizo. Esto con Franco no pasa. ¿Verdad? ¿Verdad, soldado? Al soldado le tienen que meter en el siguiente evento de Halloween de verdad el suéter ese. Están tardando mucho. Oh, en el de Navidad. Un suéter de estos típicos. Con arbolitos navideños y esos. Ah, sí. Sí, sí. Tardando para qué. Ah, tiene que haber subido ahí. Vamos, Imetra. Dale click. Vienen por la izquierda. Te vas a hacer que no pienso ahí. Ojalá ahí. Te dejaré de romper mis carreras. Voy a ir a poner cosas ahí en los sitios. Oh, el Doomfist, Doomfist. Uh, ha cancelado el puño. Borsk, dale. No, no lo llega a matar. Le ha soltado un tropecito. No, mierda, mierda, mierda. Me libra, por favor. Dale. Vale. Vale. O sea, gracias por su participación en este juego. Vale, Doomfist muerto. A ver si ese Zeyni se pudiera morir. Vale, y tú también, ¿no? Quieres morir. Bien. Me he comentado. ¿Qué más quería morir? Que no me acuerdo. Creo que ya están todos. Vale, es nuevo objetivo. Tengo un TP. No sé. Vale. Muerte en Mercy ha muerto. Zenyatta está relativamente bajo de vida. Pensaba que vería a la izquierda, pero no. Sí, viene Zenyatta y otro. Dale, 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 dale. Espera, es que te cubro un poco. Tengo ulti. Voy a ver si puedo salirles por arriba. No, 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 no. ¿Dónde es ese? ¿Dónde es ese? Meteo y el... Dale, dale, dale. He tardado. Ah, el bastión se escondió. Muy bueno, muy bueno. Tenemos bastión detrás, por cierto. Sí, ya lo vi. Ah. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 vale. Los perros. Pero está muerto. Es muy buena. Solo he ido detrás de ella. Voy a ir a media vida. Solo he ido de otro bastión. Se está montando bastión, pero no debería montarse. Ah, le están curando. Me queda quieto. Oh, no, 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 no. Está a punto. No, 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 no. Tiene Mercy propia. Ya, pero lo consigo meter a un gancho y lo mato del coquetazo. Ya, pero ya tienen... Oh, me dieron en la cabeza. Te río, te río, te río. Te río, te río. Mierda. Hay gente por ahí, ¿eh? Pues... 80% de ulti. Tupi, no te mueras tú. A los Hanzo, chongo. Justo le iba a tirar la barrera. Ah, me está dando Hanzo todo el vato. Y no lo escribiendo dónde está. No, tengo ahora. Mierda. ¿Duro? No, no. Me sale que el torneo de arriba está super low. Y hay otro por ahí también super low. Yo tengo un 95% del ulti. Mierda, mierda, mierda. Hostias. Voy a tirar el ulti. Tengo que tirar el ulti. Tengo que tirar el ulti. Bastante atractivo. Me mataron. Así me trae esto ya lo han ganado. Vale. Hombre, necesito que hackee esa Bastion. Ah, bueno, soy Reaper. Pero es difícil. Mierda. Es difícil, es imposible. Cada uno de ellos. Tienen el ruido ahí arriba. Mierda, el puto Hanzo. Un headshot bien bueno. Dos. Tienen cantos. Túmbalo, túmbalo, túmbalo. Dullrath, ah, bueno. ¿Qué pasa que no ha muerto? No. No, gracias por el stun. Ah, la pava esta. En serio, la Widow. Pero si he mirado ahí arriba y no estaba. Uh, hasta Widow ahí, sí. La Widow esa, te juro que está mirando media hora. Es que he ido a buscarla expresamente. Porque, eh, a darla por culo. Y no estaba. Yo acabo de aparecer ahí. O estoy muy ciega. O, o, se me metiste demasiado en el ambiente. Widow está baja. Ah. Ya está, Widow fuera. Widow fuera. Jun'rat es horrible. No, Dios. Jun'rat es horrible. Me lo paga. Las balas... El... To... Las granadas salen muy... Vale, tienen dos sombras. Lucio... A un toque. Vale. Ya vuelvo, ya vuelvo. Nah, no he conseguido pararlo. Es que me había ido por ahí a ver el mundo, a matar a Widow. Y ya cuando he vuelto era tarde. Ah, no. No me tocaba volver. Joder. Listo. 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 Necesitamos agruparnos un poco, caballos. Que yo me sentí muy sola ahí. Y de repente... Creía que estabais todos y... Estaba más. Tengo la ulti dentro de poco. Y Oris, así que tenemos cover. Ah, me han hackeado. No podemos avanzar. No. No tenía el shift. Tenía el ulti. Que avancen un poco la carga. Es que no sirve nada ir de uno en uno. Al final vamos a perder. Directamente. No. 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 Ay mierda, me ha dormido Ana Mierda Joder, me ha dormido en el aire Veo nada de vida y necesito Tienen alguna torreta por ahí detrás Mierda amor, mierda Mata la sombra rápido Torjon está aquí a la izquierda No queda gustico, estoy al 98% Oh, Zarya va a ser una buena cosa Tienen dos tanas o me lo parezco, no, tienen dos tanas Y un bastión Entonces ya no tengo ulti Mierda amor Ojo, ojo, soltilo Delen, delen, delen Tengo el ulti al 96% Vale Vale Mierda, murieron Claro tío, me iba a poner este Ahí no tienen muy buena zona para cubrirse Voy a ver si les puedo tirar ulti en cuanto avancen un poco más para delante Buena Tengo un poquito Tengo torreta Lo puedo colocar Agh, medio Tienes otra ana detrás Ahí Tengo ulti en nada ¿Cuantas anas sois vosotros? Si se puede saber, ¿tienen tres anas? Ah no, son dos anas Que bastante No, si que son 3 Ana, si. Claro, yo tengo ulti en nada. Pierda. Pues es un poco difícil usar mi ulti. No. No quería seguir. Están todos ahí, bien. Si, dejarlos. Vamos a defender un poco más atrás. Tienen 3 Ana, muy rico. Dejar que se acerquen, es lo mejor. Tienen una Widow también ahí. No me acuerdo que tiene una Widow. Eh, Widow, Widow, Widow. Widow está arriba, en la sala de la izquierda. Si. También tiene una Symetra. Te curro. Ana boosteada. Ana muerta. Bien. LOL. Joder, que no hace más. Estos retratos son super asqueros. Ahí va algo. Ok, tengo teleport. Ponerle la barrera mejor para defender. Ya que no tenemos que andar muy... Hay una Widow a la izquierda. Bastión muy bajo, vale. Widow ahí atrás. Uh, voy a morir. Hay otra Widow arriba, a la izquierda. Tenían 2 entonces. Campeame Widow. Ah, me ha campeado. Pero no es suficiente para matarme. Ah, está un toque. Arriba a la izquierda. Vale, bien. No, un res, un res, un res, por favor. Me acaba de gastar en mí. Mierda. Y ahí va otra vez. Me he tirado muy lejos. Solo le da al 1 o 2 cuando no se han muerto. No se han muerto, lo siento. Mierda. Ay, mierda. No hay cura aquí arriba. Vale, les he quitado el ulti. Chicos, 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 atrás. Que está un bastión ahí cubierto. No he visto al bastión, tío. Que está ahí. Me han estuneado. Voy a morir. Au. Ah, por los pelos. Mierda. Va, el... Ya. Tenía un bastión ahí arriba montado ya. Es un malo. Así de simple. Tres... Una vaca. Play. Ah, la del soldado al principio, claro. Tu me ha metido. Hola, con mi ulti. Me has hecho tú una cosa. Con la mía. Buscaéndolo. Noma Scalofder. Como has hecho. No.. Es un moira? No hay cola, ha llegado el momento, y a un momento al lavabo, si me da, a ver si... No, es simplemente para no cartar la cola. Ah mira, hay gente en el control, y ha pasado esa vez. Ya me voy a meter. Voy a ver que tienen. Tienen una Orisa, creo que he visto una Moira. Yo creo que en media hora me iré yendo, voy a botar. Tienen Mercy por cierto también. Yo me voy a morir muy fuerte ahora mismo. Claro que si crack, osea, Insta me ve, los estaban ahí atendiendo y de repente se gira. Tienen mucho tanque ahí arriba. Si, yo me iré a sufrir así. Joder, me podría tocar. Podría haber tirado la del radar antes, cuando estaban arriba para verlos. Estas pelea de hanjos, toh. Uh, Mercy, 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 Mercy. Vale. Acá es similcio Busca el otro día Voy a tirar un radar Ok, están ahí Ahora tienen Moira y una Brigitte La Brigitte estaba casi sin escudo Porque le he estado disparando a él Guarda Veamos si viene por ahí Parece que sí Teníamos que hacer a todos por web Arriba Anzo Ahí va, Moira Moira detrás Hay un healer Hay healer, hay healer No, no hay Soldier, pone el Sí, ya lo he puesto Aquí hay cura, a la izquierda Vaya, me cure Nah, ahora soy la sombra Agh, po- A doce de vida, de repente Estaba full vida De repente estoy a doce Agh, tías Estoy muy cerca yo Cackeado Que me ha peseado el rector Pero no me ha salido a mi la animación O sea, a mi para mi estaba yo normal tranquilamente Curioso Algo me he tenido que quitar toda mi vida de repente Magia a mi Gea negra Gea negra Vamos ¿Eso es un yunrat enemigo o no? Estoy empezando a hackearme Tienes hackeado lo de la vida ahí adelante O sea, que tienes sombra que nos puede salir por detrás Holy shit Corre, corre, corre Sombra muerta Habla del tema Con el tema que me curge Gea, por favor Ay, Moira a uno Soy a mentidero de vida Llego dando por culo detrás de ellos Nah, se están curando ¿Y por qué me he tenido que venir aquí? Ese escudo está casi roto, el de Reinhardt Si, ya se cae roto Zayni en la vida de la izquierda Vale Vaya por dios Moira tiene ulti Hay una Phara en el suelo A la derecha Ya no se por qué Pero vale Nooo Llega el tema Nooo Nooo, ese escudo Pensaba que estaría peor Nooo 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 ¡Llanta! Ese Reaper muere ¡Epa! 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 Tiene una trampa ahí, joder, no le doy! Para eso es mi personaje, está basado en esto. Hay un Doomfist a la izquierda. Y otro detrás. Había dos Doomfist. Sí, lo tengo ya dentro. Guerra de Jun'rat. Están viniendo de uno en uno. No deberían. Tengo ulti otra vez. Voy a ver si puedo subir arriba. Yo también la tengo. Para eso. Estoy demasiado lejos. Necesito ver si subo a mi. Un espacio abierto. Voy a tirarlo. No puedo acercarme. Si puedes resucitar, que hay una torreta delante mía. Ah, la torreta. Solo la mate un par. Ah, la torreta delante mía. Oh, qué asco. No se puede acercarme. Y tenía la ulti. Ya han grabado la moto. Mierda, ¿qué puedo ir? La moto es... No hace ruido cuando está en el aire. Si puedes soltarte un punto elevado. Pues ya la torreta y no hay un montón ahí. Gol. Tienen mucho tanque pero... Tienen Zenyatta para la vida. Me van a quitar el escudo de inmediato. Tienen doble mei. Creo que el mei... Ah, no. Ok, digo, perdidos al río. Me van a congelar el mei. Agarra esa mei. Oh, tía. Bueno, está muerta. Torion, Torion, Torion. Bien. Ah, que casi estamos ahí ya. Está llanta ulti. Ulti, ulti, ulti. No quiero malgastar la broma pero necesito sanación. ¿Hale? No puedo matar al Torion solo. Porque es que es no puedo limpiar la torreta... Ay... Te mato Ana. Mierda. Listo. Están notando. Me están retociendo. Mierda, me mataron. Vamos a juntarnos. Vamos a agruparnos, uno solo no vamos a hacer nada. Vale. Por culo y me voy. Ana, 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 Ana. Nooo, bueno se murió, pero me mató Zen. Eres hackeadas las vidas, eh, las tochas. ¿Tanto la de allí al fondo, Darkin? Me ha tocado bastión. Messi, usad las curas porque le da porcentaje a sombra de la ulti. ¿Tienen algún escudo? Parece que no. Pero Zenyatta me puede llegar a quitar mucha vida ahí. Vuelve, vuelve si puedes. Eso no es volver. ¿Dónde? Mate a Zenyatta me mató. Hay muchas formas de... Se me ha ido a dos de vida. Uh, tienes ahí a dos. Ya, 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 ya. No, mierda. Te voy a curar. No, mierda. Te voy a curar. No, mierda. Te voy a matar arriba que voy a matar. Es que mira donde han puesto la torreta ahora. Ah, estamos aquí los dos. No me vuelvo a mi vidita de dos. ¡Eh! Me has robado mi vidita. Lo siento, pero como... ¿Cuántas dos senados tiene? Tengo la ulti en 86, eh. No, mierda. No, mierda. No, mierda. No, mierda. Me voy, eh. Retada, venga. Zen, bajo de vida. Zen está ahí escondido con bajo de vida. No me jodas. Enano y otro. Un y otro. Puto enano. ¡Dios mío! ¡A ver lo que digo! ¡Si se va a tirar la bola! ¡Ah! Zen ya te ha gastado el ulti para sí mismo. Vale, pero a puja línea entonces. O sea, línea. A ver. Dios mío, me puede tocar algo que no sea Zarya ahí, señor. ¡Sí! ¡Zarya! ¡Uy! No la he llegado a hackear. ¡Bien! Estamos sufriendo por su culpa. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Zen ya está uno de vida derecha! ¡Dios de la puta! ¡La puta daría porque no muere! Toco en el ulti. Estamos. Vale. ¡Adiós! ¡Ii! ¡Facando al máximo, eh! ¡La paga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Mucho caos ahí. Si, ¡Emasiado! habría que ir a por esa mercy pero es complicado uno de vida muerta 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 es el triple de aquí pero no lo sé no vi yo eso pero que había muerto justo o no sé dónde estaba yo estaba con sombra si eso ahora si queréis pero si preferís podemos jugar normal en lugar de los aleatorios pero bueno no está saliendo mal en serio me ha quedado haciendo subir algún día te quedarás a 999 a pasar esos días han pasado no lo que te jodes es cuando estás a 999 del sr un punto para subir al siguiente rango 1999 o 299 o lo típico a mí creo que no me ha llegado a pasar pero 98 sí es ahí cuando dan ganas de estampar el de romper pero es como los rancas del ló cuando te quedas a 99 puntos no arranques de ló pues además de una partida que has sufrido que has llorado que dices no sé ni cómo narices ha ganado y ahora noventa y nueve puntitos y tú venga bueno eh la ranker solo lo asiste porque toma mi experiencia para subir un nivel y ya yo que soy oro en el LoL en el LoL y yo únicamente usando bardo adcarry pero bueno en el LoL creo que ya he jugado tres o cuatro ranker en total yo soy plata cinco y ahí me quedo no pienso tocar más hasta que den una experiencia yo solo te juego ranker si son con cinco amigos si no son con ronda no esos dos problemas que te toca contra otros cinco que van juntas yo creo que lo perfecto es jugar con que vayas guay sabes que te sepas controlar y tal y que uno sea jungla ya está con eso ya te vale yo soy el tío que babardo con static y esas cosas yo tuve yo siempre yo siempre eso chico y me voy ¿te vas ya? no una partida más una más y ya vale pues ahora después si hay alguien más que te quiera unir que lo diga porque no estoy mirando al chat hoy nada prácticamente no yo le he pasado el chat yo cuando quieres ser un para lo mismo pasar el chat y entre mil mensajes yo siempre voy a super en rankers porque es la única línea que sé que no voy a fastidiar y yo hombre con support también la puedes fastidiar si no pones bien los wars o como se llamara y todo eso es años de inercia ya llevo jugando a la misma línea y ya se te motiva cada personaje cada punto flaco lo bueno y lo malo es la única línea que sé que no que normalmente no puedo fastidiar yo voy a ver a donde me lleva el barco luego nos vemos que va a solo fastidiar en los wars de turismo eso son guerras de territorios nooo pero lo suelo fastidiar porque casi nunca tengo no sé donde lo gasto pero nunca tengo da la vuelta justo aquí vamos para allá que me queda un poco empanada mas adelante mas adelante vamos casi al puente pero sin llegar al puente por los bubs no 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 he calculado mal la vida joder el otro bastión también no 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 Dios mio Joder, me ha fusilado Zenyatta Ok, vaca, vaca Me dio sin querer en la cabeza, no me estaba mirando a mi Vamos a ver lo que es llorar Voy a por ella Cuanto vea donde se sitúa voy Ah, no, esta baja de Virof en Yatta, una de dos Mierda, mierda, mierda Uff, Widow otra vez, no lo he visto A poco, no fusilo A veces es que no tengo oportunidad Ah, gilipollas, buscate otro Mierda Esto va con ellos, mátalos a todos Podría si tuviese coges, pero es difícil Creo que tiene una bastión todavía por ahí en alguna parte No, tiene Wintown, joder, ese tengo no mercy Espero que no haya ido a resucitar a tonta polla Ah, no, no, tiene mercy Caja, protégeme El que os baja mucho es el C Mátalos a todos Vamos, vamos, ya Estoy muy adelante yo, eh, sí No, mierda Señor, cómo se tiene que jugar a Genji Si no juegas a Genji a 3 de vida No, eres mío ¿Sabes qué es una frase que dice? Necesitas sanación Ah, hola, gente Bien, me ha tocado oído Ay, mierda A ver, soy un personaje que no es sombra, Zarya o Genji Mola que los actores se metan en el papel Y estaban los actores de Jogger, los operadores comiendo Y el Kenji toma unos Fideos super picantes y dice Necesito esa sanación No, no, no estaba haciendo nada ahí Están muy juntos Esto es un Sanchi Nada ahí Mira las Borderlands que le pasó No los he encontrado de bolo con el querido Noo Moira lo estaba congelando De hecho le he cortado el ulti pero nada da igual Me han matado justo Este juego nunca me da los personajes que sé llevar Y hasta que me toca algo de sentir Esta al principio se ha hinchado y el Zenjato también Ahí es cuando me mató a mí justo Estaba mirando al resto de gente y no la vi Esos son futuras Widowmakers Bueno, por qué no Es que mi norma es no darle a esa gente A Bastion sin embargo, sí Es que me da a Bastion darle likes Van con toda religión Estoy a punto de subir Igual que darle a los Thorjón, tío Esos no se lo merecen Thorjón Thorjón se puede jugar bien Sin estar todo el rato defendiendo la torreta Y se ha curado la jugada Thorjón puede haber Thorjón bueno Que no sean nada más que torreta matar y punto Ahora, no son tan comunes No va a ser esta fija, menos mal No me apetece O sea, me apetece muchísimo No tenemos curas, no tenemos tanque Fantástico con una partida de verdad Ah, un momento, estamos buscando jugadores Oye, Thorjón, si no... Tú... La resistencia ¿Qué? Que se compran Se trae entrecortado, no sé qué has dicho Sí, eh... Que el tanque de tu A... De tu AIP es... Pero resistencia es ya hecha Ok Pues yo no... No me entiendes Ah, los... Los claros Los claromizadores Que si son con resistencia ya hecha Sí No tengo ninguno Ah Tiene un claromizador Tenía uno No, lo sigo teniendo Que te venía... Que es de estos renovables, vamos O sea... Reparables Reparables, perdón Pero lo usé un poco y nada más No lo... Porque me venía con un poco Con un poco de algodón Entonces le cambié un par de veces Pero no más Podría comprar, pero... Por ahora tengo de estos hechos O sea, claro Mis abuelos Ya hechos John, tú... No... No... ¿Tienes tiempo para una de más? Ah, sí Sí, sí Tengo un tiempo... Fast forward ¿Tu foto es la de Norman Reedus? ¿Cómo? ¿La foto que tienes de perfil Es la de Norman Reedus? La de aquí, sí La de Discord Bueno ¿Qué es este mundo? La mejor foto del internet Que por lo menos las partidas duran Sí Pues ya sería como que la última Que me ven que las colas para las votaciones Tienen que estar horribles Hacemos una más Y... Y que soy una otra persona Sí No sé si creo que... Lobo Aurio tenía el juego también Está en el chat ahora Que ha llegado ahora Pero bueno, hacemos una última De Resolatory Y luego ya ponemos modo normal Y cogemos gente que sí que nos guste a cada uno Ah, mira Me falta una... Reiremos con los mains Y perderemos más Que a mí me gusta de Resolatory Por eso Probar a jugar con otros personajes Que no suelo jugar normalmente Porque no tengo oportunidad Pero me gustan la mayoría de los personajes Buscar personajes Pero como la gente se coge Widow, Hanzo Y Ana Y tú como Venga más snipers Por favor, el equipo Así se pueden practicar Muy pocos personajes Hombre, mira el lado bueno Es que más... El cambio de Hanzo Ya se ven menos Por ejemplo Yo estoy practicando Zarya Pero es que si tampoco tienes un healer Que te apoye Cosas así Es que es como... Y juegas encima contra snipers también Pues dice Zarya es buena Pero necesita otro tanque Que sea más de ir más adelante Como un Reinhard o un mono O incluso... Porque ella sola De tanque principal No es muy buena opción Y por ejemplo Pero es que juegas contra snipers Que hace Brigitte Y Tarya contra ellos Pues nada Entonces es como... Guaya Que poco puedo practicar Así que yo ya practico las lanks ¿Qué pasa? Que con Lucio Si vas al extremo de la derecha ¿Sí? Puedes Ir por detrás suyo ya Incluso ese edificio que tenemos delante Se puede escalar Ya, yo con sombra Sí, tío, sí Vale, yo te mato Hace por la entrada ¿Me lo puede pasar Pharah, pues? Sí Tenemos trampa de Junrat delante Creo que lo limpio O no os tiréis de golpe y ya está Cuidado que tendremos trampa aquí No, se lo veis Ya está Ahí por la derecha Hay por la derecha el Junrat Uff, ahora en el cielo Están muy alante todos Uff, me están reventando ¿Tenemos curandero? No, pero necesito que me dejéis usar curio Ah, mierda Uff, no tengo escudo Junrat sigue tirando, mierda Y no tengo cura Power, tíramela Ah, ya no da Hay igual ahí Hay que entrar de alguna forma ahí Mierda Tengo a Mei, puedo poner un escudo O sea, puedo poner una barrera Si me pones una barrera puedo construir la torre Ya está puesta Por la derecha tenemos gente Vale, yo ya me he colado Ay, mierda Lo he congelado tarde A ver, ahora están yendo todos al punto Con que sigan espameando cuando está alguien en el punto ¿Quién está espameándome la torreta? Si están en teoría todos de la costa No, no puedo Ah, es que ahí muerto los atos Uff, ese ulti Res, res, por favor Ah, no, que te has matado a ti también Ha sido muy triste todo No Rabia, tronco Vamos contra el Neptune, eh Bueno, bien, un personaje que se usa y todo Suana tiene ulti Mierda Coño No quiere morir A ver, ahora tenemos barreras A ver si nos podemos agrupar Lo acabo de salvar de la esta del Red Ha muerto dos veces Se irá a poner una build Muy rey, foto Gente, vamos al puente que tenemos, barrerita No pasa nada, ya voy yo, filler Si matamos a esa, na No tenía el botón derecho No me lo creo No da tiempo a tirar la puñetera de irme, que rabia Ya está, vamos a juntarnos Al principio, tío, solo era cuestión de tiempo que acabará tirándonos algo más Es que me parece este terrible Ana está baja de vida, pero no la veo ahora Yo la que vea Fara, intentaré caer la mochila Ah, coño, una diva ¿Qué haces tú aquí? Lana, lana, lana Fuck Qué hueso Ah, la tracer No me lo creo, se queda pillado en el spin de Samuels Que pesado Tiene el aire otra vez Qué pesado Encima la Fara va buscándome porque yo no puedo responderla Si no me puede ruir un rat y me está tomando lo que viene con el catapult Anda, mucho el dado, anda Bien Un personaje de la distancia, muy ricos Ahí está todo. Esa es la auténtica verdad. ¿Qué hago en lana de los...? Es que encima, justo cuando nos está contando una caja para matar a esa puta Pharah, no hay giles, madre mía. Lo bueno es que la Tracer mate la misma. O que si nos cuela detrás la Pharah... Es que es lo que hace. Se espera tener ulti, y cuando tiene ulti, atrás. Y ya está, no se llama más. ¿Cómo salimos...? Pharah... No puedo hacer nada contra ella. Joder, me ha dado. ¡Mierda! ¡Ah, puta madre! Y ahora hace ulti. No, no, estamos lejos del punto, ya está. ¡Pero! 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 Este mapa, lo cual que me gusta. Bueno, pues, me pudo. Este mapa, sin buen... este de entrar, es una mía. Está... Neuros misteriosos... Nos ha tocado... Alguna... Alguna tipa... O más de él... O más de un... Más de un héroe... Porque... Que no sepan hemos tenido una Moira... O una... Una... Que pues un poquito equilibrado, no tan ale... Es que lo mejor sería... En plan... Yo tenía una vez a... Pero que si ves que hay un personaje tipo una Pharah que está estompeando... Que hay un personaje que te toque más un Soldier o un Macri, no... Pues toma, una Brigitte... ¿Qué vas a hacer por nada? Es porque... Es una diva, porque ese... Con diva le bloqueas la ulti y ese... Le levantas el... El... El de corazón. Ya bien, que metiesen un poco de aleatoriedad condicionada... Pero cuando van estompeando muchísimo, ¿sabes? ¿De qué pasa...? ¿La ves? Pues... La defensa ahora... Para todos los personajes que van estompeadas... Vamos, vamos... Este ya, ahora cambiamos, eh... Vale... Si, yo si me voy... Me he hecho como tres veces... Así ya... Vamos al lavabo los que tengan que ir... Y abrimos cajas que tengamos que abrir... Si... Ya saben si no puede estar... Los atacantes... Incoming... In 30 seconds... Nothing I haven't seen before... En Australia... En Australia... Hace... Mucha... Más calor de lo normal, ¿no? Si es... Desiértica... Especialmente... ¿Vas a bailar? Lo digo por las skins de invierno de... Genkratis Rojo... Es que en Australia cuando es Navidad... En el resto del mundo están en verano... Por eso les ponen skin veraniegas a veces en... En el evento de Navidad... Tenemos ahí un mono... Es que jugamos todo el rato con los Neptune estos Mierda, el mono, mierda Ya, es que estaba curándome Oye, que nos ha muerto, vale Eh, pues ¡Mono! Muy separados Ah, los tengo que ir al de nuevo Symmetra Mierda Mierda Vaya, Hanyo Me dio Mierda, todo eso Que suelida en la puta bolita Son otra vez lo mismo, el Moby Dick y el Neptune, madre mía Estamos jugando contra la misma prima de todo el rato Pero porque es la misma partida que antes, solo que al revés Si, nos toca el turno de atacar Y ya está Y ahora yo estoy respawneando adelante Si conseguimos matar a alguien, aunque sea Hanzo o... Hanyo está viniendo por arriba A la derecha Creo que ya no Donde Coño sales Joder, el rango que tiene, eso no es ni medio normal Es un pa' poner torreta Mono Tenemos un Macri, un Hanzo, a ver Y dos soldados Dos soldados? Ehh, Forza y yo Ah vale Lo decía, decía ellos, pero... Ah vale, vale, vale El mono Mono, que no era el... Bueno, ahora tenemos uno Anda, toma el saco Tomar viento Y ya está Tienen un Bastion Y esto, torreta mortel Retirado Uuuuh, he metido al ulti Lo que yo decía Y no podemos matarlos aún así Es el de... Aparezco Pero que nos toque una Ana Una Dima Un Zen... Un Zenyatta Se acaba de ir De repente Mono Está casi muerto Hanjot Tienen la torreta ahí arriba Y está Namaje con la torreta De hecho Es que a las palinas me mato No, tío Es la de... Ah, bueno Llévatelo Aaaaah... Mira, me han tomado la de a mi solo ¿Se? El... Healer, healer, healer No sé si te lo... Macri, me dio a mi solo con la ulti Ahora me han dado Bastion A ver si puedo hacer algo No sé si voy a llegar No, no voy a llegar a tiempo Me he llevado a dos Pero no sé si vais a llegar Para... Para que no de por tú Joder ¿Qué están yo? Y ya está Tira... Tira la ulti Y... Tira al otro Y ya está Ya no muere Una vaca Muy rico Ah, mierda Ese cubrió Está detrás la Moira jugando toda la partida, eh chicos Ya está Y ya está Está atrapado Va a acabar con él Pero nada, se va a curar Mierda Ehh... Tenla Y ya está ¿No? Estaba fulvida Nooo... Nooo... Bueno, ya ¿Qué se le va a hacer? Moira el rango que tiene, me da masco Otra vez en Moby Dick Como el anterior partido, bastante... Tengo Ah, pero es que no... Mira, llegamos a tener a Ismael aquí Y la... y la matamos Y ahora hacemos ¡Bomb Moira! Muy bien Le doy pero... pero protesto Moira quita una exageración Muchísimo Fue en 26 en Moby Dick Y yo, dos He subido de nivel Vamos a dejarlo y vamos a poner en modo... Rápido, antes de que nos meten en otra partida En partida rápida Ehh... porque hemos otra, ¿no? John, ¿te vas ya entonces? No, 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 otra ¿No? Bueno, pues en partida rápida ¿Quieres ganar, eh? ¿Quieres ganar? Quiero ganar Quiero ganar No, no, espera, voy a dar un clavado Pero esta vez en partida rápida Así que elegid lo que queráis El héroe que queráis Ya, o sea, es que debemos estar aquí hoy Como... una hora para ganar, ¿verdad? Tengo... cuatro no esperado tarde Ah, bueno, sí, por la tarde también está abierto, ¿no? Sí, hasta las cuatro de la tarde Ah, hasta las cuatro de la tarde Sí Luego veré, a ver, seguro que la noticia dicen aquí algo De las elecciones A ver... ¿Qué opciones tenéis y eso? Sí... Eh... Que opuestamente... Presistir al mundo Va a ganar... Que va a ganar opuestamente Le copió la campaña a un político allá de España ¿Sí? Sí, me pareció... ¿Quién? ¿Cómo se llama el candidato? Rama... Iván Duque Bueno, ¿el de España o...? No... Las dos cosas No, no me acuerdo de España En un video, pero no me acuerdo Es uno que... Es uno que... Creo que también era muy... Es... Es muy mediocre No es un mal... Hay... Hay donde elegir Muy tonto como todos Todos tienen sus cosas Todos tienen sus cosas Pues sí... Sí... Yo creo que este candidato lo que quiere hacer es... Permite a las multinacionales llegar a... Y que vuelvan al país mierda Pues que... Quiten todos los recursos naturales Y que vuelvan al país Ya no... No es un malo No es un malo No es un malo No es un malo A ver... ¿Qué hora hay? Me acabo de preguntar y un de España Las doce Las doce Las doce si no me lo que tardan en contrapartida esta vez para jugar así con primer y de seis nos puede tocar equipos muy malos o aquí porque sí que juegan compenetrados como el anterior el equipo anterior sí que juegan compenetrados y encima les parece ya ser que da igual que personaje les tocara ellos sabían llevarlo específicamente tenemos que haber ido todos juntos a lo mejor por la derecha al principio cuando tocáramos pero bueno ya da igual el rival no me viene bueno a ver si empieza oh mierda qué pasa joder pensarías que entraría más rápido a partida rápida haciendo ese fin de semana gratuito que estará jugando todo el mundo y su abuela es irónico tres minutos y casi cuatro minutos ahora pero sí que dijeron que los tiempos de carga a lo mejor aumentaban cuando estabas en grupo por una actualización que hicieron un williams y que queréis cogeros y y y y y y Pues coge healer Pues coge healer Pero es que en esta partida es Ilios, me gusta ser Lucio Pero bueno Puedo ser mono En esta es que hay muchos Boops Otra partida no, pero Ilios Ah, pero tres support tenemos ahora mismo Pero es que funciona Por todo tenerme en cuenta que soy un Nooo Mierda Un tanque DPS destructivo Oh no, iba a ponerme Hostias No, eso no vale, eso es trampa Cogerse a Symmetra para colar las canastas Que digo, que tenemos entonces Tenemos tres curas, pues cada quien coja DPS C play, o sea, cogete Tanque también, tres tanques, tres curas ¿Por qué no? Tres tanques, obviamente O eso O brillo O brillo Lo que sea, pero rápido Tienen un Reaper ¿Es mono o estás foro up? Se ha transportado por ahí atrás, no sé por qué Vale, y tienen Pharah Y Mercy Tienen Pharmacy Voy a ver si le puedo pegar a Mercy Pero no sé yo ¿Reaper el Barranco? Sí A ver, Pharah, ¿dónde estás? Aquí estás Voy a intentar pegar... ¡Mercia está baja de vida! Es muerta Es muerta Muerta Para por ti, Farita Bienvenida Fara toque de vida Y otra Y otra Y otra Muy bien Que se muera Y ahí no se escapaba Y ahí no se escapaba Sí Sí Reaper está viniendo arriba izquierda Farmacy ha vuelto a juntarse A juntarse? No se le molesta ni a curada la... Tenemos al Gordo a la izquierda En el túnel Y me acaba de agarrar Y no me mata de una Porque ahora no mata de una Por cierto, tengo ulti Farmacy... No, 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 no En caso de para Mercy Bien, Mercy muerta? No, no muerta Gol, que pasa acá ¿Por qué pone que... D.Va acabas de matar a nadie En mi pantalla de resultados? Es que se ha salido justo No, no, se ha salido como una primada entera Sí, sí, sí Han dicho, estamos perdiendo fuera de aquí Sí, la D.Va Han hecho el rasgue Tremendo rasgue Esa D.Va dime que ya ha volado No, no había volado aún Esa D.Va Tenemos a un Genji arriba En el edificio este, sí Genguuu... Ah, fallao Esa D.Va anda, hasta que encuentre más gente Genji 1 Joder, así se ha venido fatal A ver, esto ha sido fácil Plata de daño, lucio... Que hasta que encuentre una premada de 2 Toda el juego del 4 vs 6 Madre mía Se han salido otra vez varios de ellos Nos las voy a juntar con una premada de 4 y de 2 Una premada de no, una full premada nos han metido Esta si va a entrar dentro Que putada, porque están perdiendo una ronda Jaja Y a ver la segunda canasta... Tal vez Con rebotito y todo Me voy a comer mis palabras Es la única forma que tengo que colarla desde ahí Me voy a comer mis palabras Porque no sabía que eso se podía Es que... Mientras... Mientras la canasta Es el... Es el... La segunda ya sí que no lo sabía Pero la primera la he visto Si, no, esa si calculas el rebote Quien quiere entrar al barranco D.Va Casi 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 Porque había usado ya lo de correr Bueno Eh... Healer, healer Ya estoy Gengu lo tenemos a la mano izquierda Media vida Yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo Se escapó No, no escapaba Esperar que oscuro Eh... Doomfist Tranquilo, vale Para, para, para en el aire Venir que oscure Ah... Estas... Ah... He deleteado el mecha Ah, que raro, pues tenía ulti eh Ah, que está aquí en la para Hola, Gen... Fuck Ah, no he llegado Está muy lejos Pero... Ah, no vale Creo que tiene una Widowmaker ahí atrás ahora Tiene una Widowmaker ahí atrás ahora Tiene una Widowmaker ahí atrás ahora En su parte Vale, a mí el mecha eh No... ¿No ahora? Ha puesto... Ha hecho el salto cohetist Ha dado contra el... Contra el techo Tenemos a Genji detrás por aquí Genji detrás Genji detrás Nuestro camino ¿Qué? La Pharah es que no me falla ni... No me ha fallado ni un tiro eh Y eso que me ha movido el... Reinhard, tenemos Genji aquí Y... Y yo eh No, pues ya no Vale, da igual Voy a ver si puedo pegarle un poco a Pharah Tengo ulti enseguida Ese soldado está pidiendo... Oh, dios Ya está, ya está No pasa nada No calla el Liseo Comenme los rabales Ah bien, fara muerta, perfecto ¿Qué hacía yo en el este? Lucio viene por ahí Es el meca dentro del agujero, de repente me veo cayendo Fuertemente Doomfist Doomfist ha usado el ulti Doomfist, úsalo en mi No, no, no Puto Genji No Doomfist Cuando tienes Plata en eliminaciones Algo va bien Va bien Ah, hola fara, ¿qué haces? No te había visto Vaca Ah, vaca avanza un poco más Y ya está Tenemos Tenemos a la ulti en algún Lo de la última Farah, lúchala en el aire Mierda, ya voy ¿Cómo consigues stackear los saltos de paredes? Por qué Es algo a mi que cada vez me salen Bien Bien Ah, Gengu ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ya Mierda, vaca Doomfist viene Doomfist, ah, iba a decir Va a gastar su puño contra mi Pero no No La vaca Uso lo de no moverse Un momento, cuando nos han capturado Fara Fara, te he visto, Fara Fara no te ha acertado un disparo, pero bueno Ahora sí No he tirado suficiente gente al barranco, me siento mal 11 de daño Uh, está guay Sabía que eric había hecho la jugada ¿Espada? O sea, magnífica jugada, ¿sabes? De Lucio Buenas tardes No, 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 no Alla participación, dios mio Ok Gracias por tu amor ¿He llegado a morir? Creo que no he llegado a morir Ah, mira, no he muerto. Yo solo muerto. Ah, no, Liz. Yo he muerto tres veces, me han hecho al final. Lástima que no hubiera suficiente gente en ese barranco, pero me encanta esta partida. Liz, yo sí... Hemos jugado fuera, en subase casi. Esta oportunidad. Yo no entiendo, me he estado con la ulti y me he dado esta jugada a esta cara de mierda. Ahora ya sí que podéis cogeros lo que queráis. Invita ahí a alguien... Force, que llevo ya. ¿Qué? Ah, que te llevo ya. Vale, bueno, pues nada, venga. Hasta luego. Hasta luego, Cringent. Vamos a dar asco. Cogeros ahora si de persona que queráis, ahora ya me cojo yo otro rol. Pero es que en... En esa partida necesito cogerme a Lucio. Es que Lucio... Ilios y Lucio... Es el mejor champ. La mejor partida para él. ¿Qué tenemos? Tenemos soldado, tenemos dos DPS, un curas... Coger, si queréis coger... Ahora tenemos tres DPS. Pero... Me cojo estos que necesitamos... Nepal me gusta Winston. El monete. Soy yo. Si vas a hacer tres DPS no me cojo healers. Tenemos... No necesitamos tanto heal para tres DPS. Cogete otro tanque entonces. Uff. El arma que tiene Mei, con la skin que tengo... Creo que usa una cafetera como arma. Es que es la de... La historia. La del vídeo ese. No, esta no es. Es la otra. La entiendo. No, pero lleva... Lleva la... Lleva la copa ahí abajo. Sí. Pero cuando vacías el arma parece el típico filtro de café. ¿Qué? Ah, no sé. No lo he visto. No tengo esa skin. Que a lo mejor hoy tenemos un segundo tanque. Pero vamos a ver que sale. Porque yo no soy un tanque con escudo. Ah, termozaria, perdón. Tienes una escuda. Una cúpula hermosa. ¿Qué tienen por ahí? Bueno, yo ya estoy... Una vida. Me encanta. He estoy atas de vida y hay un haza de trasraste. Hanyo bajo de vida. Oye, mi healing, señor heal. Tienes el doble de trabajo, así que... Ups. Ah, mierda. Gengu me está despistando. Está bien. Me la mataré. Tienes mejor y ya está. Así que... Tienes mejor y ya está. No, vamos a saltar ese no. Ok. Ah, casi. No he llegado a sobrevivir. Me ha faltado un pelín. Que Gengu se ha puesto a saltar encima de mi cabeza y no lo veía nunca. Sí. Jun Ra atá uno. E fueled. Ahora. Tengo ulti. Voy a tirarlo. Brigitte muerta. Gengu... casi. Ah, mierda. Me puede rebotar este ataque. Se me ha bugueado. Bien, D.Va no ha podido recuperar el mecha. He ido a trampa justo ahí. Nah, estaba demasiado en la fiesta, a lo mejor me cambio a D.Va. Sí, creo que voy a hacerlo. Es que me pondré a luz. ¿Qué narices? ¿Me han deleteado? Ah, mierda. Vale, voy a ponerme a Zenyatta, para tener algo por el lugar en el que entrar. Creo que no ha sido un buen cambio, voy a volver a recuperar a Winston. Mejor, contra D.Va, sí. Vamos, vamos, vamos. Moira, poquita más o menos vida. Estoy muerto. Esa muralla la ha salvado. De hecho no. No sé dónde está ese ulti. Vale. Mi vida, me duele. Ahí, gracias. Buen Zai. Buen Zai. Uh, se han cogido a Macri ahora. No vuelve a depurarte. Da igual, da igual, da igual. Sí, estoy entrando con ulti para echarlos para atrás. Tú le estaba curando ahí, aparte. Bien. Uh, contra Stu. ¿En serio? Bueno, me lo ha pasado a él. Nooo, he llegado tarde. Un momento. Yo no debería estar aquí. Da igual, da igual, da igual. Muere. Bien. Un momento. No ha muerto tanto como me gustaría. Jun'rat a uno. Jun'rat muerto. Bien. Por los pelos. Estaban postulando de 10. Un rey. No voy a jugar yo mejor. Ahí también va bien Pharah para intentar tirarlos. No, sí. Pero bueno, teníamos Pharah. No ha hecho falta. Perdón, Zai. Un poco bajo. Y Moira. Mmm. ¿Qué tenemos ahora? Uuuuh. Seguimos haciendo solo un tanque. En ese caso voy a coger Reinhard. Ah, me le va a poner yo, perdón. Lo de la estupidez no es un derecho me encanta. ¿El qué? La estupidez no es un derecho. La grula. Moira, él tiene una frase de Futurama. Ah, sí, ahora creo que le han puesto la de Good news everyone ahora a Moira. me parece. Gengu, poca vida. Ahora si que vendría bien un Winston. Tal vez. Tienen una MOI ya, tienen una Mercy. Ouch. Si, si, no es mala idea. A ver que ocurre. Ya le meto yo la disco a la Mercy y ya te pongo a tirar. Vamos por la derecha. Estoy yendo a por Mercy. Mercy muerta. Bien. Sigue pegándole. Baby D va muerta. Oye, tenemos a alguien aquí dentro. Vale. Eso es malo. Oh, que buena. Bien, están viniendo de uno en uno. Y no deberían. Tengo el ulti casi. Tengo el ulti. Quiero que te curo. Tranquilo, yo vivo. Y hasta que te saltan, hasta que te saltan. Cuidado, cuidado. Aquí vienen por detrás. Van a venir por arriba a lo mejor. Esto no me va a funcionar. Estoy básicamente muerto, gracias. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito. ¿Siguen teniendo a Mercy? Sí, voy a ver si puedo ir a por ella. Entramos, 1, 2 y 3. Estoy con Mercy aquí detrás. ¡Ay, me han estuneado, me han estuneado, me han estuneado! Mercy sigue viva, no por mucho, si tiene toda la vida. Mercy, muérete, Mercy, muérete, Mercy, gracias. Deben tener... ¡Hala, ha ido a comerme las granadas! ¡Bolazo que se ha comido! ¡Tenemos a Macri detrás, izquierda! ¡Derecha, quiero decir! Ya da igual, ya se ha muerto. ¡Dyslexia! Yo voy a ir a por Mercy todo, el coño te lo reto. Vale, no tienes mecha. Mercy muerta. Junrat derecha. Sí, estaba yo con él. Junrat ahí. Bien, con Moira con la cantidad de vida que cura. El mono es buena cosa. ¡Ay, va! No había visto a Macri. Bueno, tengo la ulti para cuando respawne. Mi ulti no es gran cosa, pero les puedo separar un poco. Mercy acaba de gastar su revivir, o sea que no tienen revivir toda esta pelea. Tenía el hanto, me ha dado un tiro. ¡No! Salir de aquí. Vale, han gastado su ulti un poco para nada. ¡Saúl! Voy a tener que irme, eh. Es un dragón volar, yo como he esperado más normal del mundo. ¿Eso es? ¿Qué? Ponemos el tiempo, solo tenemos una oportunidad. Sí. Eh, pues ya he conseguido ir pegándole, disparar, ponerte el escudo y dispara soldado. Ahí está mirado y ahí está marcado, o sea, me ha sido capaz de dar una... Vale, tengo la ulti. ¡Entrar, entrar, entrar, entrar! Voy a entrar. Mi escudo, poneros. The baby diva está a punto de morir. Siempre tienen Stunt, siempre tienen algo macho, madre mía. ¡Vale, entrar! Estoy yendo por Messi. Oh, voy a morir. Va a ser un malo. Da igual, de la vida tenemos mucho mejor. Bueno, aún nos queda otra. No. Bueno, sin discusa. Pero hay que darnos cuenta de esa parte. Es un matiz que lo tiene de... Si el Magri viene por... No lo intento matar, pero me ha metido una granada de tres cuartos de vida. No sabía que quitaba tanto ahora la granada y me ha dado un básico y ya está. Y ya está. El que no está con nosotros es el soldado, ¿eh? ¡Pegarle! Estaban nosotros. Vamos por arriba, por arriba, por arriba. El soldado está yendo por abajo, que es el que mejor le viene a ir por arriba. No sé si se está reuniendo a nosotros ahora. Están aquí. Está Macri solamente aquí. Le he dejado con media vida, pero bueno. Están el resto debajo. Están aquí. Moira, a punto de morir. Yo también, a punto de morir. Y yo. Vale, bien. Regrupados aquí. Perfecto. No, ahí estoy mal. Macri creo que está adelantado. No sé si estaba adelantado. Ha retirado Macri. Oh, no, teníamos que haber entrado tanto, tanto. A mí me han echado para atrás con la granada. Me he llevado. Ya, dejémoslo. Vamos a curarnos, vamos a reagrupar un poco. Y si los mantenemos ahí a raya... D.Va está sin el robot, así que no van a entrar ahora mismo. Tenía, ahora está con el... A eso se ha quedado uno de vida mínimo. Se ha comido todo esto, eh. Vale, ya lo ha recuperado. Tengo ulti enseguida. Voy a entrarles. ¿Estamos todos? Voy a entrarles. Por detrás. Quiero ir a por Moira. Mierda, pensaba que habían entrado. ¿Dónde están? Aquí. D.Va sin el robot. Deja al Macri. Ahí no va a hacer nada. Mejor. Moira está por aquí. Moira está sola. Lo siento, Moira, pero está sola. Ok, ya no está tan sola. Yo de esta nincho no pinta bien. ¡Eh, nincho! ¿Está ahí nuestra Reinhardt, por favor? Sí, lo veo. Buen Discord. Está un toque. Está ahí solamente a un toque. Ya está. Casi. Bueno, eso no mete el Macri, eh. Macri. Macri izquierda. Encargado vosotros. Voy a empujarles. Hola, Moira. Sí, estoy bien en la por ti, descarado. No te ofendas. Pero es que es lo que tengo que hacer. ¿Hay alguien más que se quiera meter? Real, el Macri jugaba la partida. Aquí fue multi, me parece. Multi de triple y a mí. Esta es la que yo he estado pegando por detrás. No se apareció por detrás, claro. Ah, no. La granada no te ha matado. Yo he solicitado la victoria. La quedaba yo nada más ahí, me parece. Ah, bueno, Macri. Macri, ¿por qué Macri? Moira, te ha matado porque primero te ha hecho un tiro a la cabeza, granada y luego... Joder, por no he visto el tiro a la cabeza ni ha sonado. No he visto el tiro a la cabeza, fue el último tiro. Si más, no le hace falta. No, sí. Lo que pasa es que depende de la desaparición de toda la vida, porque sé que la granada no te quita tanto. Sí, el gesto lo iba a tener, pero me ha sorprendido que eso me quedase con dos barritas, tío. Pues vale. Que digo que... Ay, tenía que haber cancelado la cola, a lo mejor. Que si hay alguien más que se quiera meter en el chat, que lo diga. Que había entrado un par de personas nuevas. Amon, sí, o Lobo Aureo, nadie. No. Alguien, tal vez. Contra estos. Pajero, gente, luego en la siguiente a lo mejor metemos a alguien más al grupo, que tenemos un hueco. Ya hacía tiempo de non-bunny. Ahí que nos pillamos. Si no son ranked, voy. No son ranked. Estamos jugando partidas al azar. Estamos jugando partidas normales. No puede ser porque hay un level 2, 3. Si tenemos nivel 7 y eso, tenemos gente sin nivel. Que se lo han puesto por el fin de semana. Métete y ahora te añadimos. Pero después de esta partida. Que este tío no está cogiéndose a nada. Así que no sé qué... Nos va a hacer falta. Vale, ahora tenemos mucho DPS. Fakri, voy a sufrir y llorar y mucho. Aquí tal vez... Estamos al ataque. Voy a pillar D.Va. Porque vamos con ataque contra D.Va y Bastión, por favor. ¿Veis el robot que está estampado en la pared? Bastión de ataque no es una idea estupendísima. En este punto no le veo. Ay, que a lo mejor, oye, es algo que yo nunca veo. Luego lo puedes montar en la carga, pero aún así está feo. No me gusta mucho. Chicos, ¿veis el robot que está en la pared? ¿Qué? ¿Veis el robot que está en la pared? Sí. Pues lo he hecho yo sin el guante. Y esto es lo que hago yo con el guante. Ah, sí. ¿Tor, Jorn y Bastión de Ataque? Es un poco raro. Sí, tú confía. Vamos por arriba a la izquierda, por cierto. Nada puede salir mal. Es un plan sin pisoras. Eso te lo puedes comer con el escudo, eh. Ya, pero es que no lo había visto. Estaba mirando a la configuración de personajes. ¿Qué? No. O la puedes reflejar, congén. Ya, nadie cómeme el chaval, chaval. Vamos por arriba a la izquierda, de todas formas. Vamos por aquí. Eso es, eso es. No están por debajo del puente, eh. Porque como te hagan Jun'Roll ahí, nos vamos a... No, pero no están aquí arriba, así que... Segurarte. No, tienen una Moira y un Roadhog y una Mercy. Así que tenemos el terreno elevado. Podemos... Moira, Moira... Oh, me han agarrado. No, te has oído más. Pensé, te has ido tú también. Oh, gracias. A tres de vida estoy, a tres de puta vida. Vale, uno fuera. Otro fuera. Tengo ulti. Ayuda, 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 ayuda. No sé dónde estás. Ah, me... Yo voy a dejar esto aquí. Por lo menos dos muertos. Aunque me ha matado... Gengu con su ulti. ¿Lo tenemos? Parece que sí, bien. Uh... Eh, volver al punto, ¿no? Pues ya, andale. Eh, ya no te puedo apoyar. Eh, da igual. Mira el tiempo que os he ganado. Mercy está ahí. No, no muerto. Tenemos rueda. Separaos. Uh, casi me mata. Bueno, la tengo. Quería retroceder y me ha empujado la carga hacia ellos. Vale, una manada muy tonta de gastar. Cuidad, chicos, eh. Por aquí. Creo que va a tener ulti ese... Ese... De un rato detrás. De un rato detrás. El cerdo. Joder. Me iba a coger. Ahí tiene el ulti. Lo estoy absorbiendo el ulti. No he podido más. Ahora que no dura nada esto. Gracias. Joder. Deja de cogerme. Cansaliebres. Moira. Ah, pero bien. La vaca está muy baja. Mira, Dunfis. Mátalos a todos. ¿Qué, qué, qué? ¿Ahora qué? No es tan sencillo cuando están fuera de mi rango. Eso no es excusa. Muy rico. Cuidad, mira, sí, tío. Echado al menos esto. Junrat está spameando. Ah, ulti de Junrat. Ah, joder, me ha dado. Ha visto que iba por él. Vale. Ah, hola, cerdo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Por no matarme. Gengu tiene ulti de nuevo. Y está a mi lado. Vaya. Vaya, me ha matado a Mel. Sí, bastante bien. Vaya, el Gengu nos ha matado a tres. Tengo ulti en cinco. Joder, qué pesadita, tío. Es que son muy pesados. Yo el ulti lo tengo ya. Y están adelantados. Pero tal vez... Puede hacer así. Tal vez. Tenemos que entrar. Si la cabrona ha revivido a la vaca. Te han puesto el escudo justo delante. Eso. Ah, vale, tiene su ulti. Están recuperando la vida con el ulti de Moira. Un Fisa por esa Mercy. Bien. Diva, baby, diva de ataque. Arriba. Abajo. ¿Dónde? En algún sitio. No se ver. Se ha dejado morir. Gaglia está detrás, eh. Ya tengo el mecha. Es el Múdeme. A ver, me va a coger de nuevo este. Ah, no. No ha ido a por mí. Soy... Un caramelito. Ah, bien, 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 bien. Estupendo. Atacar, atacar, atacar. Ay. A ver, Moira. Puedes... La vaca está a un toque. Mercy. A tirar el ulti. Esambor. Ah. Mierda. Estaba a punto de tener el ulti de nuevo. Mira a Gengu. ¿Por qué tanto odio? Tengo ulti de nuevo. Yo no lo heces, yo le hacen mis planes. Ya, eh... No, por eso. Mercy está muy adelantada. No puede hacer nada. Pero estamos... Tenemos que reagrupar. ¿Por qué no me habéis esperado? Tenemos que reagruparnos. Sí, no. Es cierto que me tiré en bolica y no me... Están gastando el ulti cuando estamos en nuestro respawn. Están haciendo el tonto. Bueno, les he hecho. Les he hecho. Estamos... ¿Quién estamos aquí atrás? Yo tengo mi ulti, pero... Ahora mismo no es el mejor momento de usarlo. Creo que es el momento. A ver si se vuelven a adelantar un poco más. A ver si vuelven a emocionar si vienen para adelante. Ahora, ahí os lo dejo. Un poco lejos. A ver, dos muertos. ¿Genji siempre tiene el ulti? Sí. ¿Cómo va eso? Estoy a punto de morir. Moira, baja de mira. Lo que pasa es que no te puedo curar. Bien, bien, bien. Gengu. ¿Qué haces aquí? Gengu. Moira va matando a la vaquina ahí detrás. Tengo nada de vida. Tienes que giraros los tanques. No podéis ir hacia adelante porque yo no puedo curar. Si me están destrozando. Pero es que teníamos dos muertes. Teníamos que ir todos para adelante. Me voy a meter ahora. Me he tomado arriba. ¿Qué es lo que mejor tea este pavo? Y ya está. ¿Y bien, ya pared? ¿Me la comes? ¿Por qué no digas? Me está dando ataque. Murphy tiene que morir. Nada, estoy aquí. Yo solo. ¿Qué podemos hacer contra la vaca? Vamos a juntarnos aquí en la base. No salgáis. Que tenemos Pharah. Que parece que sí que va a salir. Wingstone. Repite. Y ya está. Vamos, vamos, vamos juntos. Vale, Rhojot no tiene la ulti. He sacado la ulti. Me gusta la Pharah. La idea de Pharah es la mejor. Vale, venga, vamos para la carga ahora sí. Tengo yo mi ulti. Ahí van a cobrar dos. Me cago en la puta. Están fuertísimos. Y así se gana la jugada. Tú quédate ahí. Ahí estás muy bonita. Mientras esté ahí. Moira muerta. Un toque, Moira. Mierda, Murphy está reviviendo a la gente. Tengo que cortárselo. Es que tendremos que pecarnos al goco. Yo me he puesto a Reaper para los punters. Sí, no, lo he puesto es buena idea. De tanque, tío. Yo es que tengo ulti enseguida otra vez. Es que he hecho a corte a todos o a team. Ya está, es que no hay otra cosa. Pero tiene Moira. Moira puede atravesar el escudo. Yo un ulti más y eso cambió al mono. Pero es que necesitamos un segundo tanque. Más que nada. Ustedes tienen bastante más vida y más curación que nosotros. Reaper encima, Reaper encima. Ah, perdona. Ranger, Ranger encima. Como casi siempre. Ulti de Mercy. Dios. Va a ser bonito verlos. Esto ya lo he vivido. Ah, mierda, me ha matado. Se ha escondido. No, no mata a nadie. ¿Quién es Symmetra? Besa la carga, la carga, la carga. Estoy en la carga yo. No, fuerte la tiran. No, no, Roku, please. Es que Roku nos parte la cara. La carga. La carga. No estoy suficientemente cerca. Sí estoy suficientemente cerca. Moira va a morir. Moira muerta. Ah, bien. Sí, que me está desplazando, pasaos. Mira que escudo a la distancia justa. No, no. Gengu, vale. Menos mal por los pelos. Es como su hermana Le han dado la jugada a él Porque aquí se guiaba Oh Dengu Dengu Ah, venga, uno más No, falta uno Alguien no ha votado Estaba a once ¿Qué? El guiris ha ido Que digo, que espérate, voy a salir Voy a salir de la cola Y vamos a invitar, ahora sí A lo boaburio Que ya ha entrado, sí, no Bueno, otra normal, así Entra en el Discord, vale, sí Para oír mejor Para hacer las jugadas Defensa Hola 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 Como quieras, luego Vale, perdón, ya estoy Cojeros lo que sea, rellenamos huecos Tenemos ya dos curanderos, dos tanques, dos DPS Lo que prefiráis Lo que se hace mejor O lo que queráis probar Que total, no nosotras estamos jugando nada más que el honor Y de eso no tenemos, o sea que No hay honor entre ladrones Vika, ¿qué prefieres? ¿Qué te quedaría? Queda un DPS y queda un tanque ¿O queréis que te deje yo el otro healer? Venga, va Vamos allá No, no, don't worry Vale, pues Defensa Voy a ser Orisa En esta partida Prefiero Reinhardt Realmente, a mí me da igual Te pillaron No sé usar nada No sé que hayan 20 headshots ahí Y que digas, madre mía, la faker Pues te echamos el equipo y ya está No pasa nada, no te preocupes Esto Tiene pinta de que haya arriba nadie Pero si acaso yo hago punto No están yendo por ahí abajo Ahora sí Vale, tienen stun Tienen Doomfist y Ana Vale, se nos ha entrado el Doomfist ¿Podéis ir a por él? Yo voy a tener que atacar en breve No me queda escudo Así que atropellaremos a alguien Vale, vale Doomfist a uno Doomfist muerto Pero yo voy a morir por a cambio Aquí no hay nadie volviendo No hay nadie volviendo Es mentira Necesito curación Gracias Vale, tengo la ulti Cuido a la izquierda Por cierto, tener cuidado con ella Yo tengo ulti en un segundo Dejar que medio entren Dejar, dejar que entren Dejar que entren Tengo ulti Ay, no, no lo tengo Ahora lo tengo Uy, no lo habré matado Widow arriba Arriba izquierda Me tengo que ir Ah, Widow Me mató No la veo, tío Me estaba apuntando Y yo no la veo Widow en la ventana De arriba a la izquierda Arriba a la izquierda En la ventana Está haciendo eso Pero es que como que ella no se asoma Y no la veo Es que en ningún momento la veo, tío Es que lo juro, eh No me sale en la pantalla Rato Ahora Malgastó dos ultis ahí No sé si vamos a poder entrar Podemos intentarlo Vale, decidido Esa, Widowmaker Va a saber correr No tenía carga Nada, abandonar el primer punto Abandonarlo La doy media vida Me da Es que, a ver Qué jodanante, tío No, no, no Ponte otro personaje Que ya me ocupo yo Ya sea, Widow A lo mejor me puedo cambiar Al mono para ir a por Widow Cuidado, cuidado Los huevos, tío Porque a mí no me ha saltado Widow arriba Tenemos a alguien que campee también En la ventana En la típica ventana Alguien tiene que ir a por ella Ya me ocupo yo Un McCree O un Hanyo Que pueda ir para el dejos también Yo no me queda escudo En tres segundos Cuidado, Lucio Mi barrera está sin vida Vale, por lo menos Brille y muerta Ah, me dio Tenía el ulti al ajusto Ah, sí Yo soy muy mala Pero quiero practicar Tramps Que no Que me saquen fuera de mi zona Pues te recomendaría más Hanza Ya lo no sé Hanza más siempre Es más difícil Prefiero aprender con Widow Ah, pues Póntela No, si ya la tiene puesta Pero es que es eso No, si ya la tiene puesta Lo que pasa es que me ha tocado los huevos Que me haga un focus Cuando no Un consejo A ver, tengo ulti Es agacharse El mismo El Y ya está No, es agacharse El momento Exacto En el que la ves Cago en la hostia Nada No, no sé si te sabéis Voy a cambiar a la vaca No me ha funcionado Reinhard Me ha robado demasiado también Pero bueno Adiós Venga, Widowmaker Muéstrate No me lo creo A ver, ulti Me acabo de meter en todos Su ulti Me he metido yo además No, me vienen a por mí Es que no Me ha cambiado Porque no se ve Me ha rabia por eso Porque es que No tenemos focus Hacia ella Deja los mono Tenía diva detrás Eso es Bien No me revivas A mi además No ha podido Pon la pared Pon la pared donde está Widow Mierda Aunque sea Pon la debajo tuyo Voy a hacer una muralla Sino para hacer la pared Cercera Joder, me ha dado Y el lagazo Para terminar Poner muros cerca de la carga Suicidarte Da igual al ataque Lo hacemos rápido también Y ya está Metero stun de Brigitte Como jode Eso nos metió detrás Apuntando al suelo Sí, nos está apuntando bien Luego intenta hacer el shift Y no le va a dar nadie Es que como el ataque Ese tiene el mismo aura siempre Pues por qué no Brigitte O Ana Dos oros Algo está mal Yo tengo tres Yo no sé qué he hecho Me siento decepcionado Yo bueno Yo te he robado dos Como vea un bastión Me piqueo a sombra directamente Un martirón Bueno, coger Ok, vale Mucha cura Con esto Sí que me podría coger Un diva O mono Puede que vuelvan a coger La 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 puta Son dos Premades Ok, ok, vale El black arrow Puede haber Volver a saber que Oh Dios Si me cojo Vale, no Quiero probar a Reaper Voy a cogerme a Reaper Que no lo puedo jugar casi nunca Ya que lo han mejorado Quiero probarlo Reaper es buenísimo Para flanquear Sí, claro Ya, bueno Pero Sobre todo para ir Es anti-tanque Sí Para ir contra los tanques Y con un Discord Es Es canela Sí, no, claro Marcas al objetivo Pum, pum, pum Muerto Si un Reaper Puede Si le das en la cabeza Tracer Muere Solo un tiro No, no, claro No, no, claro No, 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 claro No, no, claro No, no, claro No, claro Bueno, es que ahora Si alguien se te pone delante con Ana Puedes curar al que esté más bajo Es que eso era Es que a mí cuando se me de repente Se me empezaba a frustrar la gente Me ponía nerviosa Digo, pues nada Muere uno Porque tengo un Rothfuss Ocupándome toda la pantalla Y no puedo curar al Reaper De adelante Perdón Es que me pasaba muchísimo Y era muy frustrante Vale, tengo una Widowmaker Ahora vuelvo Es Black Arrow ¿Tienen Widow? Sí Vale Así que sí Yo diría de salir por aquí Yo estaba viniendo ya por aquí Y la veo intentando hacer trickshots Uh Sí, ahí veo Ah, Stark tiene un Gengu No parece que tenga simetra Comprobad los bordes Voy a intentar ir por atrás A ver qué pasa Puedes hacerte TP en esa escalerilla Vale, sé dónde está Widow A ver si pudiera ir a por ella Mirla Pero va a ser difícil Vaya Me ha visto Widow muerta Gengu Me va a matar ¿O no? No Guay, fantástico Vale Me llevo Me prendo Ya me quedo yo con D.Va Bien Ya he llegado Rematar a esa mini D.Va ¿Dónde está? Ahí Un mono Reaper Es muy metérselos en su boca Bastión, Bastión Más decidido ¿Dónde está Bastión? Dormir, Bastión Arriba Voy arriba Rápido al Bastión Hola, Bastión Tengo el ulti ya, por cierto Hola, Gengu Necesito curación, necesito curación, necesito curación, necesito curación, necesito curación Por cierto, arriba tenemos a Genji Mierda Uff Vale Me ha suicidado, me merece la pena Tiene una... Oh, ok Me ha sorbido medio ataque, pero bueno No ha podido vivir tanto Buena Va a salvarte Que te va curando Cura Buena combinación Me están curando una barbaridad Bien, buena dormía Oh Mercy y Ana están ahí, las dos Lo hemos pillado recargando Lo hemos pillado recargando Movamos la cosa de mover A ver si pudiera sorprenderles No tengo ulti ni nada parecido, pero bueno Vamos, soldadete Flanqueemos Vale, Mercy muerta Eso es buena cosa Eso no es tan buena cosa Oh, me han stuneado Y me han atropellado Deba a ser una mía, ¿no? Porque la he tirado hacia... No se va hacia donde Gracias, Lobo Venga, así está hecho Venga, así está hecho ¿Por dónde andan? Voy a venir por la derecha yo Estoy a 50 del ulti Cuidado Lobo, no gastes eso para moverte Úsalo para huir Tienen al bastión montado Es que no me ha dado vacunación Gracias ¿Mersi muerta? ¿Mersi muerta? ¿No? No lo sé Yo tengo ulti dentro de poco Tengo que ir a por ese bastión Si puede ser Joder, esto que exquisito es Vale, pero me es difícil, ¿eh? Guau, adiós Vale, como ya no tienen agüito Yo tengo ulti ya Tiro Vale, gracias No sé si Ah, D.Va ya no estaba Mierda, he tenido que recargar Vale, bien Estupendo Estáis salvando, ¿verdad? Un poquito... Ah, bueno, voy a coger esta vida Están ahí todos juntos Buenas... Dormías Vale, bastión está hackeado Bien... ¡Ah, no! Esto no es aquí donde quería ir He fallado la E Vale, está yendo para arriba, cuidado No había alguien ahí Yo voy a ir pegándole al escudo Para que se vaya rompiendo No le queda mucho escudo ¡Ay, Dios! No me he dado cuenta de la vida Tenía que haber hecho el... El cambio este de fase De la invencibilidad Vamos Está cargando juntos Eh... A su... A su Thor... Joder... A su Reinhardt no les queda mucho escudo Si le pegáis lo podéis romper Al Genji Hay que matarlo Tengo un toque... Mierda Bien, vale Pero no, no se nota varios Recular, regruparos, regruparos A lo mejor podría cambiar a Pharah Por ese Reaper O sea, por ese bastión No, 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 yo me ocupo yo Hay techo bajo aquí Yo me ocupo yo de las barreras Ya lo sé... ¡Mira, mira, mira! Lo ha llegado a revivir Nada, bien A por bastión, a por bastión Bien, gracias No... Curas con mi ulti Por eso te voy a hacer Nooo... Ay, yo me voy a dar la explosión Cuando yo soy así Digo... ¡Uh, esa es pelota! Cuidado, Gengu Vengo detrás Vengo muerto A 90 del ulti Oh, bastión Es que me he quedado quieta Para curar a la sombra Y no podía esquivar Pero la sombra me estaba evitando Entonces no ha sido una putada de miedo Tal que así Está muy bien Y estaba intentando hacerme invencible No he podido matar a esos Quedan esos dos nada más Vale, venga Correr hacia... Correr hacia... Encujar en... Que ya viene otra vez Bien, bien hackeado Vale... Recular, 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 recular Vale, he hackeado la voya Vale, he hackeado la voya Muere y no tiene la ulti Tienen al bastión ahí arriba otra vez Y ahora... Por dios, como he podido frear Tantos disparos Está muy mal en ese momento Reaper Comí ulti Porque eso es matado al ganji Que lo tenías al lado Ya, pero no tenía ulti Y al... Reaper Básico porque con mi estatal Estaba ajustado a dos de vida Con la ulti tirada Ya, pero quería ver si podía ir a por bastión Que bastión es el que nos está fastidiando un poco más Yo puedo cogear bloqueo Es que es intentar colarse ahí No, es complicado Tengo la ulti dentro de uno demasiado también Si pudiéramos combinar las dos ultis Entonces es cuando... Triunfamos Ouch Voy a disparar un poco la barrera Para ver si se le rompe Tengo el 80% ya de la ulti ¿Como vas de ulti? 54, vale A ver, la por eso barrera Vale, bien Por Reinhard Bien Tengo ulti ya Te falta poco Vamos a... Sincronizarnos esta vez Dispare a mi Uuuuuh Están arriba Así que el problema es que yo no me puedo dejar Tienes... Ah... Estás muerto A ver si esperáis Me están dejando estar aquí bastante Me están dejando estar aquí bastante Joder Gengu Muérete Menos mal que tienes esto hackeado Voy a entrarles con la ulti Vale, en cuanto... Uuuuh... No, no voy a entrarles con la ulti Vaya Tal vez si... Tal vez si... No, pero tiene... Ay dios, que no he tirado el shift Estaba yéndome ahí andando a su lado Pfff... Menos mal que no me han matado No le acertaré Es que encima viene solo por mi el celipollas Ya está... Joder Ven Diva Vamos a empujar esto No estamos empujando Merti, 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 Merti Hay que empujar algunas con Madina No he tirado el shift a punta... Tiempo Avantais, voy a ytero ulti Yo estoy lejos ¿Está alguien ahí? No podré durar todo el día. No, no, no puedo aguantar. ¿Podéis entrar? ¿Entrar? ¿No? ¿O nadie? Casi. Vamos hasta allá puntico. Tenían D.Va que me contrarresta el ulti y eso ha sido un fallo. A lo mejor también ha sido Gengu o alguien muestro. Bueno, bien y tal. Y ya está. Si, pero se quedaron vivos dos y luego no les matamos porque hizo este ulti él. Y ahí me mató. Si no, si hubiéramos podido conseguir el punto. Reinhard tiró bien la ulti. O sea, esperamos. O sea, la vez ha tirado antes hubiese estado bastante mejor, la verdad. Porque no hubiesen muerto todos. Si Reinhard no se hubiera librado. Siempre he montado. Hubiéramos podido hacerlo. Por poquito. Pues si, me sabe mal no haberle dado a todos porque yo voltear a Reinhard y así ganáis más. El problema es la D.Va que me podía chupar el ulti en una zona. Yo ya debería ponerle posición ya. Bueno, no pasa. Hemos llegado relativamente lejos. Al principio íbamos muy bien, luego ya menos. Hasta que han cambiado a Bastion. Cuando se han dado cuenta que ese Bastion no... Tenía que haber sido Genji para contrastar a Bastion. Tenía que haberme cambiado. Ya. O Zenía... Yo tiro la ulti y así cuesta más de morir. Bueno. Una cosa. ¿Hasta cuándo son las rebajas? ¿Hasta cuándo son las rebajas de qué? Del juego. No lo sé. Las rebajas lo tenéis ya 20€ desde hace 1000€. Durante el... Supongo que será durante el fin de semana gratis. Para convencer a la gente que se lo compren mientras están jugando gratis o algo. No. Ahora creo, ¿no? A 19€, no sé. Es que está muy barato. Está a 20€ creo o algo así. Ya, no. Pero es que yo creo que estaba más o menos... Yo creo que para empezar estaba a 40€ o algo así. En Instant Gaming lo encuentro... Y a 60€ estaba el este. La versión con las skins. No quiero ser spammer pero en Instant Gaming te lo encuentro... Lo máximo que te lo encuentres es 30€. Que está muy barato. Si es que no entiendo por qué la gente... O sea, entiendo que al principio que valía 40€ pues vale. Pero ahora que está a 20€ te lo bajan casi mucho. El Overwatch normal vale 20€. La edición Origins que es la que viene con las skins. Sí. Y van a sacar otra edición con skins. No se sabe cuándo. Y la edición GOTY 22€. ¿La GOTY esa que tiene? No sé qué tiene. No sé qué tiene. Bueno. Ahora esperar media hora otra vez. Está bastante bien el precio ahora mismo. Sí, no. Si es barato. Es entretenido. Pero o sea, gente que no le gusta o algo. Pues sea. Es que a mí me gusta ver el tema es el money. ¿El cuál? ¿El tema es? El dinero. Hay algunos juegos que prefieramos comprarme. Ah, bueno. El Overwatch es que no te tienes que gastar dinero. Pfff. Más que comprártelo. Luego no te... Bueno, sí. No te... Ah, hay micro compasas de esta, como se llamen. Sí, la caja. Pero que no tienes por qué. O sea, yo prefiero no gastarme dinero. Sí, yo no compro cajas, pero aún así... Las cajas que estén ahí y decir, uuuh, puede salir. Tienes kit legendaria. Es que como esa aleatoriedad no te renta. No es como el LoL que dices, espera, quiero esta skin. Y como consigues poco dinero con lo de las reduplicadas... Te empujan un poco a comprar cajas. Chicos, la edición Botti viene con diez cajas de más. Los trajes de la edición Origins... A ver si... Diez cajas no es nada. Yo creo que nos voy a tomar el mentir. He de decir que me apetece mucho jugar este señor. Cogeros. Madre mía. Necesito otra skin de Zarya. Tienes suerte, Force. Yo quiero lo mismo con la skin de... Con esta skin de Orisa. A ver, ¿qué falta entonces? DPS? Ah, no. Tenemos DPS. Falta... Uh. Aquí voy a hacer Zenyatta, tal vez. Ponle menos. Qué tan tan riduos. ¿Tiene nada de yo rando? Que tenga ellos rando... Cілas, rango. Tienes cinta, p***. Tienes cinta, p***. Tienes cinta, p***. Estiró algún... algún discote. Vendrán por izquierda o derecha? Izquierda. Una escala de torreta, dando por culo. Tienen a Moira arriba. Wow, tienen un Junrat. Junrat de Discord. Junrat está viniendo por la izquierda. Junrat a uno. Está entre nosotros, prácticamente. Agh, no le he dado. D.Va por la izquierda. Vigilad detrás. Moira, abajo. Riefer. Moira, Riefer. Viene D.Va por la derecha, por detrás nuestro. Bien, por la derecha. Cuidado, no te quedes parado. Moira, bien. No me estaba fijando. Está donde está. No me he fijado. No me he fijado. No me he fijado. Riefer detrás nuestro. Riefer, 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 Riefer. Riefer, Riefer. Riefer está en la derecha. Me ha muerto porque quería. Riefer sigue ahí dentro. Riefer. 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 un barrio. Es que si me están haciendo Focus y no hay presión no sirve de nada. Osea, están yendo todos detrás de mi a redestruirme la torreta. Estaba Reaper yendo por la torreta a derrotar a los dos. Y un Red desde su casa, la D.Va, eso yo no podía tener. Es que eran todo de pedo. Aquí es que, como hay Reaper izquierda o derecha, no, nadie, no, todos seguían mirando para delante. No, 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 pero es que nadie le miró. Mató a quien quiso. Ahí que estamos juntos me da totalmente de asaltos, que tienes lag. Sí, sí, lo ha dicho. Yo me pero ya que ya son las nueve, diez de la noche. Son las ocho y veinticinco aquí. Joder, pero será que era más tarde. He oído a mi madre y suele llegar tarde pues. Ya, entonces. ¿Te vas o no? Te dejo de escuadrón libre. Que tengas un buen día. Bueno. Igualmente. Muchas gracias por dejarme jugar. Hasta luego. Ahora atacar, así que venga, matarlos a todos. Yo miro. Matarlos. Estamos esperando. Tiene que entrar el otro. Te estoy saludando. No os dais cuenta, estúpidos enemigos. A ver si se nos une alguien, si no nos sacará. Si nos saca voy a ir a un momento al váter. Ahora parece que Lucio reacciona un poco distinto cuando te pones a grindear. Puedes cambiar como de dirección. Creo que solo han cambiado. Joder. Tiene que buscar una partida. Vengo en un minuto. Voy de un segundo al servicio. Ahora vengo. Vale. Adiós. Bueno, entonces, ¿dónde viven? Vamos a ver que me... Esa. Quietos. Corritos. Capacitán. Capacitán. La película. La película. La película. Gracias por ver el video. ¿Aún no han contrapartido? No. O sea, ya no te voy a dar jugadas destacadas. Mañana voy a hacer la investire un reded del downless a ver qué tal va esta vez. Ah, esto es cuando el... Qué buen estilo. Ah, bueno, si aquí es cuando les pille yo a todos. Uff, Volskaya. En Volskaya es un poco difícil de atacar el primer punto. A ver qué... Macri en Volskaya primer punto no lo veo, pero bueno. Cogeros lo que sea. Shastun, sin embargo, sí. Tres DPS. Ya, pero yo como estén ahí en el cuello de botella yo no hago ningún... Así mejor. Es que Brigitte no cura demasiado. Ella sola. Ah, vale, no. Se ha cambiado a D.Va el otro. Perfecto. Voy a hacer Raine. Voy a hacer Raine en esta. ¿Puedo decir alguna expectativa para la Blizzcon? ¿Alguna qué? Alguna expectativa, algo que esperas. ¿Para la Blizzcon? ¿Cuándo es la Blizzcon? En noviembre. ¿Noviembre? Uff, no sé. Imagino que en Overwatch harán lo típico de hacer una nueva animación. Pondrán alguna nueva animación. Y algún mapa tal vez. Un nuevo personaje. Pero debería ser un nuevo personaje antes de Blizzcon también. Algún mapa en especial. Alguna, por cierto, sí. Algún país en especial que esperas un mapa. Ni idea. Imagino que... A lo mejor podrían poner Raine de Janeiro, como decían. Están todos aquí. Tienen un mono. Y arriba D.Va. No tienen escudo. Eso es bueno para nosotros. Pero hay una Widowmaker y ha matado. Vaya. Tienen Lucio. El mono me puede hacer un poco la contra porque me traes el escudo. Ok. Tenemos que juntarnos. Tenemos que juntarnos. Aquí fuera no hacemos nada yendo uno por uno. Venga, vamos. Ahora sí. Cuidado con Widow arriba. Mercy, 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 Mercy. Si podéis. ¿Hola? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Mercy... Vale. Mercy muerta. Ese mono está muerto. Gente... Necesito curación. Tengo a D.Va muerta. Y tengo el ulti. Ah. Ya no hay nadie. Cuento abajo, equipo. Pero necesito curación de todas formas. Ah, mierda. Detrás. Oh. Vale, eso a lo mejor ha sido Abuser. Pero se muere Lucio. He gastado mi ulti. Darle a D.Va a Tracer va a ser más difícil de atrapar. Vale. D.Va muerta. Frazer está aquí. Yo... Mantendré pulsar el botón izquierdo y pegaré con él. Con el martillo y se muere. Eso es culpa suya. Vale. Un poco accidentado. Pero hecho. Están muy adelantados. Vamos a por ellos. Mono. Eso te tenía que haber atrapado. Le he atrapado a Lucio, sin embargo. No lo he visto. No me había cargado Lucio. Mono. Vamos. Tengo ulti otra vez. D.Va está a media vida y no sé si tienen curación. Si tienen curación. Vamos adentro. Vamos adentro. No pueden hacer nada ahora mismo. Si pueden hacer. Eh... Y mi gente. Que se ha matado Widow. Se los he tirado el ulti. Estaban 4 muertos. Teníamos que haber entrado a saco. Pero a saco. Ahora no. Ahora esperemos. Vamos a estar todos juntos por una vez. Como si fuera sencillo con mi agua. Vale. Widow ha marcado su ulti. Osea Widow. D.Va. Pero de Widow ha matado a uno de todas formas. Tengo mi ulti. Pero no estamos todos. De hecho no estamos nadie. D.Va se va por otro lado. En lugar de venir con todos los demás. No sé por qué. A ver. Voy a comerme el veneno. Bueno. Lucio. Lucio se ha suicidado. Eso está bien. Su Lucio. A ver. En cuanto se quita ese escudo voy a tirar mi ulti. Te estoy pegando. Quiero hacer escudo. He malgastado el ulti. Me han matado antes. No tengo ulti así que. Vale. Lucio ha usado su ulti. Esperad. Esperad. Que se les pase el ulti de Lucio. Voy a cargar. Una, dos y tres. Vamos. Y esta que hace la Widow. He intentado ir a por ella. Pero ha subido arriba. Si. Lo he intentado meter presión. Pero no. Mientras no entre aquí. No. Widow está con poca vida. Le acabo de dar creo. Voy a morir. Joder. Y me ha matado Widow encima. Ir a por Mezki si podéis. Vale. Vamos a reagrupar. No. Recular. Volver. 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 Dos puntos están capturados ya de los tres. Vamos a reagruparnos. Reagruparnos. ¿Quién es el que está ahí? Más adelante. Vuelve atrás. Ah bueno. Ahí está. Más o menos bien. Vale. Me queda poco para la Lucio. Tenemos a Lucio aquí delante. Que alguien le... Está fuera de su sitio. Que alguien le penalice. Que estoy sin escudo. Voy a por Mezki. O a por alguien. Gente. Os necesito aquí. Baby Diva. Falta Widow. Que alguien le pegue a esa Widow. Que alguien suba por esa Widow. Gracias. Que nada más que ella va ahí siempre viva y nadie va por ella. Si esa Widow ha venido por nosotros. No se puede subir. No se puede subir. Es que yo no puedo subir con el mastodonte este. Es que yo no puedo subir con el mastodonte este. Está demasiado. Ahí, vinieron todos a por mí, ellos sabrán. Comieron bastante... MVP, toma. Widow. Y puede que él no se haya votado a sí mismo. No, me parece mal. Estaba triunfando todo el rato, pero estaba campeando todo el mundo. Porque estábamos muy abiertos todo el rato. Uh, me han dado otra caja, creo que tengo 5. Ahora los abriré esta vez, de verdad. Pero bueno, un par de partidas más y ya cortamos la semana. El último que se quede que se lo... El último que quede que? El último que quede que el de reporte lo da. No te he oído. Se te corta al final la frase. A ver. Error empezando partida. Tentándolo de nuevo. ¿Hola? Sí, ahora. ¿Mejor? Ya veremos. Se ve que se te cortaba al final la frase. A ver. A ver. Que los que queden, al final que le recuerden a las cajas. Que luego se lo olvidan. Ah, sí. Que se me olvidan las cajas. No, estas las abriré. Siempre. Probablemente. No mientes. No mientas. Las cajas le las abro luego, sí. Porce, que te parece la nueva... Bueno. Que te parece la nueva serie de Matt Groening. No la he visto. Que está haciendo una nueva serie de Matt Groening. Si es que Matt Groening no veo nada suyo hace un montón. Fuera... Después de Futurama ya dejé de ver... Cosicas. Que es una nueva serie que está en Netflix. Sí, vi que iba a ser con una nueva serie, pero que iba a ser como Dragones y Mazmorras o algo así. Eh... ¿Qué falta? Por cierto, tenemos Deto menos DPS. En esta partida... Hmm... Voy a probar Pharah. Vale, lo ha dicho ahora. No lo has escuchado, no. Porce. ¿El qué? Lo que... Que acabo de escuchar la conversación de... De lo del padre. No, no lo he vivido. No... Sí. ¿Qué dice? El trabajo de su vida... Fierma y patente de... Hay Widow. Detrás. Me está pegando. Pero... Se ha quedado un toque de vida. Widow atrás, un toque de vida. ¿Tenemos algún mono o algo que vaya para allá? ¿No? ¿Lucio? ¿No? Ya, da igual. Se ha curado. Detrás. Va a hacer medio la contra, Widow. Ah, no me la esperaba. Sigue ahí, en el mismo sitio exacto. Me está mirando con ojos golosos. Voy a tener que salir de aquí. ¿Qué hace aquí tanta gente? ¡Ah, estúpida Widow! No voy a poder surfar a lo mejor en esta partida. Con esa Widow. Tampoco te cura un tanque mejor. Y yo puedo volver relativamente rápido. No, no. Para curar... Para... Para aumentar mi curación. Genial. Tengo ulti... Tengo ulti yo también ahora. Y Widow? Ah, está Mercy ahí y Widow también. No voy a poder asomarme demasiado por esa Widow. Ojo a la parte de arriba. Mercy media vida, vale. Widow sigue ahí. Widow me está mirando. Mono, mono detrás nuestro. Joder, olvido siempre a la Widow. Tengo que sentarme en ella para dispararle para que no pueda dispararme de lejos. Y me distraigo con lo que tenemos debajo nuestro. Y no voy a por ella. Mira. Por si te apetece Lucio. Podría apetecerme. Que me pongo Williamson y se le corta. Están bajos de vida por ahí. Widow me está viendo otra vez. Tengo ulti en 3. Uh. Ala. Doomfist dentro nuestro. Tengo yo el ulti pero estamos pocos y tienen el ulti de Lucio. Vale. Eso sin embargo sí que puede ser una opción. Rompete. Eh. Ah mono. Voy a cambiar. Que me cojo. Que me cojo. Que me cojo. YUNRAD. Y así voy más de lejos. Mono atrapado. Tenemos que entrar. Nooo le he tirado mal. Uff. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Nadie en absoluto. Mercy muerta. Me voy a matar el mono. Creo que ha atrapado a alguien. No estoy seguro. Ya casi. Hacemos el cambio ahora. Si. Me parece bien. Y con Lucio también yo voy a por Widow. No me preocupa eso. No no. Ya voy yo con Widow. Ya yo también. Yo como siempre voy por detrás. Y pillo siempre a Widow. Otra cosa que me mate porque viene el mono. Bueno. Pero ahora tenemos demasiado tanque. Si. Ahora nos sobra un tanque. Sería mejor. Bueno. Podemos intentarlo así. Me da igual. En esta parte. Especialmente en este mapa. A ver dónde vienen. Decidme que venir por aquí. Venir por aquí. Ah. Creo que no he tirado a nadie. No. Joder. ¿Por qué no consigo escalar en la pared? En el momento que veo a Doomfist cargando el puño. Ok. Nos van a capturar la primera zona. Nos van a capturar la primera zona. Joder. 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 Cuidado. 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 Estás cuatro nada más. Widow está en la ventanita de arriba. Ahí. Pero no entres tú solo. Intenta huir. Vuelve aquí. Sí. Anda. Tenéis un Lucio también. Eso es. Sí, Widow. Tiene culo un futbolín. Está el Widow en la ventana de nuevo. Vamos, Widow. Aciértame los disparos ahora. Me estoy asesinando nada más que con ella, pero que le den. Sí. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. La he despistado, pero tampoco le he hecho absolutamente nada de valor, no la he matado. Pero en que ventanas, ¿no? Estamos cuanta gente aquí dentro, suficiente. Bien, le hemos cortado el ulti a Reinhard. No sé dónde está Widow ahora, sin embargo. Está en la entrada. Mono, media vida, menos incluso. Que no, Dunfish. Dunfish, bajísimo. Por dios, no se ha muerto. Le han curado. Mono muy bajo. Nada, no, no, no. Hay que salir de aquí. Ay dios, no. Tenía que habernos salido de ahí. Qué mal. Ah, un ulti que tiré. No sé. El ulti mataste a... A dos o tres. Sí, sí, sí. Estaron ahí. Murphy. ¿Por qué no? ¿Quién se ha ido? ¿Qué pasa? Alguien se ha ido de Discord. Ah, sí. Ahora. Yo me voy, yo. Ah, bueno, vale. Ah, pues nada. Hasta luego. Creo que vamos a echar una más y ya, ¿no? ¿O qué? Una retribución. Estaré por el chat y eso. Si estamos cuatro, entonces sí. ¿Por qué no? Nos salimos de esta. Fuera. No se ha visto. Perfecto. Hacemos una retribución ahora que estamos cuatro de nuevo, es verdad. Vamos para allá. Las cajas. Pero todavía, ¿no? Primera retribución. Ya, pero es para acordarme a mí. Era para... Cada vez en menos tendrás que abrir esas cajas. Luego, ¿cuántas tengo? Cinco o seis. Cinco. Cinco. Cogeros a quien prefiráis, vamos. Ya digo, yo he jugado con los cuatro. Si os falta hacer el logro con alguno, de jugar con los cuatro, cogeroslos. Eh, no voy power, cojan los... Los que quieran, los que les haya gustado más. Ya, pero que nosotros ya tenemos algunos logros. Coger, ¿no falta con nadie? Que coja... Power, coge a quien sea, vamos. Vale, ¿quién prefieres, Maki o Gengu? Vale. Vale. Vale, salgo alrededor. Ah, es que han salido de aquí ya. ¿Dónde estaban mis cosas? Está en difícil, ¿no? Está en difícil, sí. Dios, no estoy haciendo ni un chorado. ¿Puede que haya arriba de las escaleras alguien? Eh, sí. ¡Guau! Lo esquivas. Y yo me pregunto, ¿cómo han conseguido que Genji pase a desapercibido? ¿Genji? Sí, por la ciudad, porque es que destaca. Se supone que es un ninja, se habrá infiltrado por ahí. Por los tejados. Vale, ahí hay el... Así que es mágico. Es un ninja, así que tienen poderes mágicos. Geni-ninja. Hay llamas con... No, me han pegado. Ah, es que hay un enforcer aquí detrás Vidita Gracias Pero no voy a ir al curadero Ah, bien Franco tirador arriba Ya veo Dios, no les estoy dando en la cabeza para ninguno ahora, madre mía Ah, perdón Quería reflejarlas No haría muertos En difícil salía Franco tirador ahí No, solo en el experto y... Ah, no, no, espera Solo en el experto y más altas Ah, detrás No sé dónde está Quédate donde estás y simplemente tienes como una panorámica O algo así Vale, me tiene Uh, para ti es Ah, eso es casi mejor, Udip te lo he guardado para él Sí, en cuanto te lo he dado lo que sea Para el gordo Arriba, vamos arriba ¡Uff! Poca vida. ¿Dónde está el grandillo? Nos tiene un enforcer por atrás y el gordo también. ¡Viene! 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 Voy a stonear. ¡Au! 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 Siento que me muero. ¡Ay! Detrás había enemigos. Hay enemigos debajo. Cuidado. En cuanto reviva lo stuneo. ¿Me falta un toquecito para revivir? Tal vez no. ¿Quién falta? ¡Uff! Vale. Es que eso pesado se ha ido. Si te tiras la bola de curación a ti mismo... Sí. Te curas. ¡Uff! ¡Pero bien! No soy el que lo pensaba que vais a ser. Vale. Tengo pecado otra vez. No tengo el stun. Lo he gastado. ¡Muy o menos! ¡Uh! ¡Cuidado con el barrancón! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Hijo que tanto odio! ¡No! ¡Me está mirando a mí! Gracias. ¡Mierda! Tengo el stun. Vale. El pesado se ha muerto. Pero cuidado con el Forcero no es la lía de esa manera. Pensaba que iba a ir a por ti. ¡Quítale vida! ¡Quítale vida! ¡Quítale! ¡Mátalo! 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 ¡Por Dios! ¡Ay! Estoy a un toque de revivir. ¡Métete en humo! ¡Métete en humo que eres invencible! ¡Humo! 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 Eso si lo mantienes para revivir es muy bueno. ¡Oh, qué desastre! Venga, esta era la buena. Esta era la de prueba. La siguiente es la buena. Cuando salgas del final. Ose, quédate aquí donde estoy yo y así tienes como una panorra. No tengo el ulti así que... Igualmente es. Lo tienes en nada. ¿Dónde está? Sí, yo. ¿Ahora? Vale, tarde. Vale, buena. Tiene la estampa. Nada. Cuando venga el grande. Tengo que intentar turnarse el stun mío con Genji reflejando las balas y eso. Aunque otra práctica es como hacer el tirico con voy. Dejar que él nos siga mientras vamos rodeando el sitio. Ah, también. Me están reventando. La veo. Vale, se acabó. Vean. Si acertara algún disparo a la cabeza tampoco me pasaba nada. No he conseguido. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, vale Franco, ahora ya la veo Vale, está mirando a mí No me ocupo yo de ella Hecho Está ella bien y que la skin de Reyes tenga las frases humanas Eh, ¿no las tiene? No No sé, que sí No, y... Cuando dice una frase En este modo Lo tiene sin el filtro de muerto Lo tiene, ya lo sé Y me parece que si pones la skin también No, lo he intentado Lo he intentado en el pasado Vale, que alguien me reviva No sé, ¿dónde? Ah, abajo A ver Tengo poca vida Eso también tíralo para curar No he tirado Oh no Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Nadie en absoluto Mierda, me ha matado un genérico Por intentar huir Oh Tenemos que hacer eso en otra zona Tenemos que hacer eso en otra zona Sí Estamos mal ¿Vos hace otra? Podríamos ir, sí Podríamos ir al callejón ese O esta última Yo me ocupo yo Yo me pongo yo Moira ¿Vale? Lo mismo me da Vale Lo digo para ellos Ah, vale A lo mejor penetramos mejor Para los pesados esos Yo creo que le han puesto Que tiene demasiada vida Es que es exagerado Es lo que son Pero venga Vamos a hacerlo en difícil Por Dios Que no se diga Pero el Jankrat de Jankenstein Era más fácil ¿Fácil? Sí, es decir Sí, probablemente Lo digo en términos de Pero había que defender Una puerta Sí, había que tornarse muy bien Aquí no hay que defender nada Así que que los enemigos Sea más difícil Tiene sentido Cogemos los que os parezca más fácil O lo que se os dé mejor O lo que queráis Tened cuidado Cuando hagáis el last Cerca del muelle Ah, por la izquierda O lo que le da Al principio tira más la bola de matar que la de curación, yo creo. No hace falta tanta tanta vida. Es que no he dicho para curar a todos. Siempre tiro a la negra. No tengo la E. Con Genji lo único que no sé exactamente cuando usar la ulti. La ulti hazla cuando... A ver... Es que la de McCree y la de Reaper... Supongo que hazla en el momento en el que aterricen del helicóptero de los aviones. Usala cuando aterricen. Ya. 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 Architectcase. Luciano. Hu染. Reveal. Tarsa, A psychic en muerto. Seguro opsifel. Aquí se sumehyendo Nagelsa, que es la ulti. Esa es la управidad. Pero uno que es como uno que hace cuando se la hace primero. No, no. No, no. Para que la lleve. ¡Suscríbete! 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 Vale, todos juntos ¡Ay mierda! Quería ver si le podía hacer el shift No puedo hacerle el shift No, no lo puedes hacer Pero ahora ya lo sé. Es que siempre lo intentaba probar y nunca me salía a ver si podía hacerlo o no No venía por mí Así que una duda que me quitó Me pregunto si le podría hacer la E No, tampoco No, no, no Trasponprobef cuando estuve contigo Vale, limpiando antes el suelo Ahí está Voy a tirarle yo la E de mientras Viene ramblando No, no No, no No va muy bien por él No, no Va muy bien por él Ufff, ahí si te agachas no te da Ahí detrás del mostrador Mira, pero está ahí que está en hacer la ulti Buena esa, Reaper Muy buena Es que cuando estaba con ulti me queda un rato Cuando hace la animación de guardar el arma No puedo Tirar la E Es lo que estaba intentando Me acabo de dar cuenta que no he usado ni una vela de Arthur Dick ¿Cómo? Que no he usado ni una vela de Arthur Dick Ah, pues contra el pesado hay que usarlo Por eso Bastante, bastantillo La unidad, monos Globo, la ulti de Matri contra el pesado es inútil a me... A mitad o menos ¿Por qué no lo matas de uno? Anda, vale, vale Es una cosa menos que tenía pensado Ni ha pensado Ah, ¿todo esto? Chila Dios No, no, no No No, no 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 Me he guardado la ulti para el pesado, pero no sé si es la ulti más efectiva de hacer. ¡Eh mira! Me puedo quedar aquí dentro, no lo sabía. ¡Hasta luego! Mierda. ¿Te das cuenta de lo que valdría tu cabeza si te metes ahí? Y luego por preguntar, ¿tú no sabes cómo funciona la ulti? No da mucho, sé que tengo que esperar a que me salgan las calaveras. Vale. Es que es eso, creo que no has matado al... Es eso, tómate tu tiempo, se centrarán al... ¡Oh no! Bueno... Para esos normalitos tampoco hacía falta. Da igual, es algo que no creo que tarden mucho. No da igual, sino te. No da igual, sí. Solo no está. Solo hacía falta. ¡ createda sido. Vale, ya que no me tomo cuenta como... Vale, ya que no me tomo cuenta como... La vida... Es que ya nada de culpa mía. Bien, un pelín de cura. No hace falta que lo mantenga expulsado. Con hacer pequeñas... Pequeños... Ya, ya, pero tengo la mitad. Ya, bueno. Vale, ahora es cuando viene el pesado. Si. Vale, me desgraciado. A o te la quiero a contrarreste. Vale, me doy Franco. Eh, cura, 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 cura... Vale... Ahí está el cajado. ¿Dónde está? Es que lo sabía, es que lo sabía. Es que lo sabía. Tengo la E. Ah, vale. Fuera me han ni pesado. Se está recargando, cabrón. Vida. Gracias. Dejad que baje, las escaleras son un buen sitio. Tengo la E. Vale, se acabó. Vale, ahora ya está. Suficiente, y lo vamos a dejar ya, por cierto, después de terminarla. Riverbend, vamos. Trabajo, chifo. Pega, yo me quedo arriba. Bueno, venga, vale, no. Venga, suficiente por hoy. Cajas. Nunca. No las abriré. Están ahí de adorno muy bonitas. Jo, dejadme no abrirlas. Dejadme no abrirlas. La obligación. Dejamos la pantalla de resultados. Bueno, que es lo que quedaría de eventos de los archivos. Ya tenemos cuando Tracer se unió. Cuando se destapó Blackwatch. Ah, otro archivo que pudieran hacer, no lo sé. Ya, algo se inventarán. No, pero sería demasiado pronto que metiesen cuando reventó las sedes de Overwatch. Sería demasiado pronto. No lo sé. Si de la historia me sé la mitad, nada más. Solo algunos detallicos. Cajas para terminar. Ahora sí. ¿Cuánto me quedaba para el siguiente nivel? Cajas para terminar. Medio nivel. Cinco cajas. Y me van a dar blanco, blanco, azul y blanco... No, blanco, dos azules y blanco. Mira. Ahí, eso no me lo esperaba. Ah, me han dado el año nuevo de Lucio. De... El spray. Algo de dinero. 50, que tampoco es nada. Y poco más. Nah. Me han dado las gafas de sol del... De... Uh. Legendaria. Hostias. Torjorn. El Torjorn de este año me han dado. Me lo equiparé el Ciberjorn. Cibjorn, que lo han llamado. Nah. Siguiente. No está mal. A lo mejor meten más legendarias aquí, porque es un evento... Con muchas skins. No gran cosa. Blanco, blanco, azul y blanco, si estas son las cajas que me gustan. Ah, y me han dado el... El avatar de... Del traje de Dunfit de este año y del traje de Symetra, de mago. Y para terminar la última caja... Una lila. La skin de... De soldado. De este año también, la legendaria. O sea, la épica, perdón. Pero... No me la voy a poner ni de coña. Teniendo... La del Grillmaster. No ha estado mal en directo. Pero mando a Torjorn, mira. No tenía skin de Torjorn. Tenía la skin de Navidad todavía de Torjorn, que ya está un poco feo. Así que mira. Algo me he llevado. Pero esto sí, ahora sí es todo. Se acabó por el fin de semana gratuito. A lo mejor habré Overwatch en algún otro momento, pero seguramente ya sí que haga competitivas y eso. No modo libre. Pero bueno, si hay alguien que todavía aún quiera jugar, que tenga el Overwatch y eso en PC, es libre. Eso tiene que decirlo en el chat. Venga. Se acabó el fin de semana gratuito. Ya está. No más Overwatch durante una temporada a lo mejor. Unos días por lo menos. Mañana haremos Downless. Así que eso. Venga. Se acabó. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós.